Planeta Ceruleo, Año 22 Mes 12 Día Su Yu, que acababa de aceptar que su alma había transmigrado a un mundo paralelo porque un pez grande lo había arrastrado al agua y se había ahogado, estaba mirando el cielo sobre el planeta Cerulean en estado de shock. En ese momento, el cielo sobre el planeta Ceruleo era de color rojo escarlata, como si significara el fin del mundo. En ese momento, una voz indiferente y sin emociones sonó sobre el planeta Cerulean. El mundo ha sido destruido y todos los seres vivos han regresado al fin. Felicitaciones por afrontar una nueva vida. Después de eso, el planeta Cerulean en el que se encontraba Su Yu se convirtió en la nada, como si nunca hubiera existido en el universo. Cuando Su Yu recuperó la conciencia, todavía estaba algo confundido. ¿A dónde carajo he transmigrado? Cuando Su Yu, que luchaba por sostenerse, vio claramente su entorno, sintió que realmente iba a morir. Joder, parece que esta vez he transmigrado al mar. Su Yu miró el lugar donde estaba parado y se dio cuenta de que era una tierra completamente árida. No había nada ahí. Además, el terreno bajo sus pies parecía tener sólo unos cien metros cuadrados. Era lamentablemente pequeño. Al mirar el agua de mar circundante, Su Yu de repente sintió que no quedaba nada por lo que vivir. Afortunadamente, justo cuando Su Yu estaba a punto de perder toda esperanza, una voz ligeramente mecánica sonó en los oídos de Su Yu. Bienvenido al infinito Automate Sea. El lugar en el que te encuentras es tu isla exclusiva. Lea atentamente las cosas a las que debe prestar atención. 1. Cada novato puede recibir un cofre del tesoro de supervivencia para principiantes. Los elementos obtenidos del cofre del tesoro específico son aleatorios. 2. Cada novato recibirá una caña de pescar para principiantes con 10 juegos de cebo común. Puedes usar la caña de pescar y el cebo para pescar. 3. La isla donde se alojan los recién llegados tendrá un período de protección para principiantes de 7 días. 4. Trabaja duro para aumentar el nivel de la isla y los puntos de prosperidad. Cuanto más altos sean los puntos de prosperidad, más autoridad tendrás. 5. Cada novato desarrollará una habilidad. El talento de despertar específico depende de la suerte del individuo. Las habilidades iniciales se clasifican en nueve niveles, SSS, SSS, SA, B, C, D, E, F. Entre ellos, SSS es el más alto y F es el más bajo. Descubra sus propias habilidades. 6. Después del período de protección para principiantes, es posible que enfrente varias situaciones inesperadas, así que trabaje duro para construir su propia isla para enfrentar diversas situaciones y sobrevivir. La pantalla brillante que apareció frente a SuYu se disipó después de que terminó de leer toda la información relevante. Entonces, apareció otra pantalla brillante frente a SuYu. Maestro de isla de nivel 1. Nombre, SuYu. Edad, 23 años. Fuerza, 1 más, 1. Físico, 1 más, 1. Espíritu, 1,5 más, 1. Nota, entre paréntesis están las estadísticas agregadas por el Alan Mastor en su propia isla. Las estadísticas adicionales no serán efectivas después de abandonar su isla. Puntos de prosperidad de la isla. Habilidades. Habilidad de conocimiento de grado SSS, talento de grado desconocido, doble felicidad se puede actualizar. Canal de comunicación regional, canal comercial regional. Después de ver el contenido de su panel de estadísticas personales, los pensamientos de SuYu fueron directamente a la columna de estadísticas. Al observar los dos talentos que poseía, SuYu no pudo evitar tener una pregunta. ¿Podría ser que le dieron dos habilidades porque transmigró dos veces? Además, esta habilidad también estaba en el nivel más alto. También hay un talento desconocido, esto simplemente fue un error. Mientras SuYu pensaba, la descripción de las dos habilidades apareció frente a él. Habilidad de conocimiento de grado SSS. Descripción de la habilidad, aquellos con esta habilidad pueden ver a través de todas las cosas y descubrir información que la gente común no puede descubrir. La capacidad de esta habilidad aumentará con el aumento de la fuerza. Nota, cuando la habilidad en SAT descubre una criatura que no puede detectar, automáticamente entrará en un estado oculto. Habilidad de nivel desconocido, doble felicidad, se puede actualizar. Descripción de la habilidad, obtén el doble de recursos cada vez que abras el cofre del tesoro. Se desconocen los requisitos de actualización. Nota, para los cofres del tesoro de categoría especial, es necesario completar la misión del cofre del tesoro para obtener el doble de recompensa. Impresionante, después de leer la descripción de las dos habilidades, SuYu sintió que la combinación de estas dos habilidades era simplemente perfecta. No tenía prisa por entrar al canal de comunicación. En este momento, la mirada de SuYu fue atraída por un cofre del tesoro dorado de supervivencia para novatos en la pantalla brillante. Al lado de este cofre del tesoro había la sombra de una caña de pescar muy simple. ¿Quieres recibir el cofre del tesoro de supervivencia para principiantes, la caña de pescar y el cebo? Cuando SuYu pensó en el cofre del tesoro, inmediatamente sonó una notificación en los oídos de SuYu. Sí. Timbre. Felicitaciones por obtener con éxito el cofre del tesoro de supervivencia para principiantes. Tu habilidad doble felicidad ha sido activada. Ha obtenido los siguientes elementos. 1,5 litros de agua mineral X2, 5 paquetes de fideos instantáneos de Handsome Con X2. Joder, ¿eso es todo? Está bien si me das fideos instantáneos, pero incluso me das productos falsificados 1. SuYu se quedó estupefacto cuando vio lo que había dentro del cofre del tesoro de supervivencia para principiantes. Parecía tan brillante que SuYu había pensado que habría algo bueno dentro. Y resulta que eso es todo. Al mismo tiempo, aparecieron algunos elementos frente a SuYu. Eran una caña de pescar que no parecía gran cosa, 10 porciones de cebo al lado, 2 botellas grandes de agua mineral y 10 paquetes de fideos instantáneos del Guapo Kang. Cuando la mirada de SuYu se posó en estas cosas, las descripciones de estas cosas aparecieron ante los ojos de SuYu. 1,5 litros de agua mineral. Descripción, agua potable ordinaria. Para asegurarse de que no morirá de sed en las primeras etapas. Fideos instantáneos del Guapo Kang. Descripción, un paquete no es suficiente. Dos paquetes son demasiado. Si lo comes seco, queda un poco seco. Recomiendo cocinarlo en agua caliente. Caña de pescar para principiantes. Durabilidad, 100 diagonal 1. Descripción, cada vez que pescas un objeto, su durabilidad disminuirá en un punto. Si obtienes un plano de caña de pescar, podrás actualizarlo. Cebo ordinario. Descripción, se puede utilizar para atraer a Comón, a Común. Cofres del tesoro de madera en el mar. Nota, representa media estrella, representa una estrella. Después de tomar la caña de pescar y pesarla en su mano varias veces, SuYu no comenzó a pescar de inmediato. En cambio, hizo clic en los dos canales en la pantalla brillante, queriendo ver cómo les estaba yendo a las demás personas. Canal de comunicación regional, 5.000 personas en una región pequeña. Cada persona puede enviar 10 mensajes gratis todos los días. Nota, la isla con los puntos de prosperidad más altos de la región puede obtener 5 mensajes adicionales por día. Canal de comercio regional, puede colocar sus propios artículos en el para comerciar. Puede comerciar hasta 10 veces al día. Nota, la isla con los puntos de prosperidad más altos de la región puede realizar transacciones 5 veces más al día. Después de mirar las descripciones de los dos canales, SuYu hizo clic primero en el canal de comunicación. Tan pronto como ingresó al canal de comunicación, SuYu se dio cuenta de que muchas personas ya estaban dejando mensajes. Joder, ¿por qué hay ollas y sartenes en este maldito cofre del tesoro de supervivencia? Quiero agua y comida. Joder, tengo tres kilogramos de arroz, pero no hay agua. Maldita sea, ¿por qué diablos es una muñeca? Al mirar el canal de comunicación, SuYu descubrió que la mayoría de las personas que enviaban mensajes en el canal de comunicación se quejaban de los artículos obtenidos del cofre del tesoro del novicio. Al mirarlo, SuYu de repente sintió que tenía suerte de haber obtenido agua y fideos instantáneos. Sin embargo, la mayoría de las personas aún no habían reaccionado, por lo que los mensajes en el canal de comunicación estaban dispersos y no alcanzaban la velocidad del spam. Después de escanear los mensajes, SuYu descubrió que no había ninguna información útil, por lo que salió directamente del canal de comunicación. Planeaba esperar un rato antes de entrar y observar la situación. Luego, SuYu tomó la caña de pescar y caminó hacia la orilla. Cuando llegó a la orilla, SuYu no tenía prisa por pescar. En cambio, se centró en el mar frente a él. Los recursos del cofre del tesoro en esta parte del mar son relativamente escasos y comunes. Se recomienda cambiar de posición de pesca. Mientras SuYu se concentraba, una línea de palabras apareció directamente en los ojos de SuYu. Después de leer el mensaje, SuYu inmediatamente se dio la vuelta y caminó en otra dirección. Los recursos del cofre del tesoro en esta parte del mar son promedio. Se recomienda cambiar de posición de pesca. Después de cambiar de posición, SuYu se dio cuenta de que este lugar de pesca aún no era lo suficientemente bueno, por lo que cambió de posición nuevamente. Esta parte del mar es rica en recursos de cofres del tesoro. Se recomienda pescar aquí. Impresionante. Después de ver la notificación, SuYu se animó instantáneamente. Luego, SuYu agitó su caña de pescar hacia el mar y el hilo de pescar cayó al agua. SuYu, que entendió lo importante que era observar la caña de pescar en las primeras etapas, miró fijamente el flotador sin parpadear. Su mano también sostenía con fuerza la caña de pescar. Después de estar de pie por un rato, SuYu se sentó con las piernas cruzadas. El tiempo pasó lentamente mientras SuYu continuaba pescando. Pescar requería paciencia, por lo que incluso si el flotador permanecía quieto, la expresión de SuYu no cambió mucho. De repente, SuYu notó que el flotador se hundió repentinamente en el agua. Después de descubrir esta situación, SuYu instantáneamente ejerció su fuerza y sacó la caña de pescar. Con el esfuerzo de SuYu, apareció un pequeño cofre del tesoro de madera en la superficie del agua. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción. Contiene 10 piezas de madera común y corriente. Puede simplemente arrastrarlo a tierra. Cuando la mirada de SuYu recorrió el cofre del tesoro de madera que flotaba en el agua, la habilidad de percepción de SuYu le permitió ver directamente la información de este cofre del tesoro de madera. Después de ver la información del cofre del tesoro, SuYu no dudó en sacar la caña de pescar. SuYu también arrastró el cofre del tesoro de madera en la superficie del agua tal como se indica en la descripción. Durante este tiempo, no resistió en absoluto. Después de mirar el cofre del tesoro de madera que había arrastrado, SuYu lo tocó. Timbre. ¿Has obtenido un cofre del tesoro de madera común y corriente, quieres abrirlo? Sí. Tan pronto como tocó el cofre del tesoro, SuYu escuchó la notificación en sus oídos. Como SuYu ya sabía lo que había dentro, no estaba nada emocionado. SuYu tal vez no sería capaz de experimentar la emoción de abrir la caja misteriosa después de obtener su habilidad de perspicacia. Sin embargo, SuYu definitivamente no apagaría este talento. Apertura del cofre del tesoro en progreso. Habilidad doble felicidad activada. Has obtenido diez piezas de madera ordinaria asterisco dos. Después de que SuYu abrió el cofre del tesoro, descubrió que se había disipado. Entonces, apareció un montón de madera frente a él. Al mismo tiempo, información sobre la madera apareció ante los ojos de SuYu. Madera ordinaria. Descripción. Puede utilizarse para construir casas de madera y muebles de madera. También se puede utilizar como material inflamable para iniciar incendios y mantener el calor. Si no sabe cómo construir una casa de madera usted mismo, puede intentar buscar un plano de una casa de madera y usarlo para construir su propia casa. Nota, con cien piezas de madera se puede construir una cabaña de quince metros cuadrados. En respuesta, SuYu asintió levemente. Esta madera fue bastante útil. Podría usarse para construir un refugio. De lo contrario, sería terrible que lloviera. Sin embargo, necesitó cien piezas de madera para construir un refugio. Los recursos actuales de SuYu todavía eran un poco escasos. Por lo tanto, para mudarse a una casa de madera lo antes posible y obtener nuevos recursos, SuYu no tuvo más remedio que empezar a pescar de nuevo. Después de eso, SuYu comenzó la tediosa tarea de pescar. Afortunadamente, todavía existía un canal de comunicación para entretener a SuYu. En ese momento, SuYu sostenía con fuerza la caña de pescar en su mano. Luego, se distrajo y empezó a navegar por el canal de comunicación. Después de tanto tiempo, el canal de comunicación donde SuYu finalmente se animó. Maldita sea, alguien puede decirme que se siente al sacar un cofre del tesoro de madera dañado y obtener un par de calcetines malolientes empapados en agua. Ope, está bien. Tampoco pesqué nada bueno. El primer cofre del tesoro que encontré solo me dio dos porciones de pan. Maldita sea, piérdete. ¿Hay alguien a quien le gustaría ver medias de seda? Te enviaré la foto por DM a cambio de una botella de agua. Piérdete, jugador cruzado. ¿Quieres cambiar fotos por agua, soñar en…? Había que decir que este canal de comunicación se había convertido en un lugar para que la mayoría de las personas desahogaran sus emociones. Después de todo, no todo el mundo podía afrontar una situación así con calma y el canal de comunicación era perfecto para que estas personas desahogaran el pánico en sus corazones. En cuanto a SuYu, ya había muerto una vez y se había encontrado con tal transmigración colectiva cuando acababa de transmigrar. Por lo tanto, SuYu ya estaba un poco hastiado. SuYu se tomó el tiempo para mirar el canal de comunicación mientras prestaba atención a los flotadores en el agua. Joder, es tan pesado. En ese momento, SuYu, que estaba mirando el flotador, de repente se dio cuenta de que el flotador se estaba hundiendo. Por lo tanto, SuYu ejerció fuerza en su brazo. Pero esta vez, SuYu sintió que era muy diferente del primer cofre del tesoro de madera que había atrapado. Esta vez, SuYu pudo sentir claramente la resistencia bajo el agua. Afortunadamente, SuYu estaba en la isla y, con el poder de la isla, la fuerza actual de SuYu era dos veces más fuerte que antes de transmigrar. Si no fuera por el hecho de que tenía miedo de romper la vara, SuYu habría ejercido todo su poder sin importar nada. Después de usar algunas de sus técnicas de pesca habituales, SuYu finalmente logró sacar el cofre del tesoro del agua. Sin embargo, todavía necesitaba hacer un poco de esfuerzo para sacarlo. Cofre del tesoro de madera ordinario Descripción Contiene una pistola tipo 59 y 8 balas. La técnica para pescar este cofre del tesoro es ejercer fuerza y arrastrar de forma intermitente. Nota No utilices fuerza bruta para arrastrarlo. De lo contrario, se soltará fácilmente. Impresionante En realidad hay un arma, aunque no parece ser de mucha utilidad en este momento. Después de ver la información del cofre del tesoro flotando y luego hundiéndose en el agua, SuYu inmediatamente se puso enérgico. Con la pista de su habilidad, SuYu naturalmente no usaría la fuerza bruta para arrastrar el cofre del tesoro hacia arriba. En este momento, SuYu comenzó a moverse de un lado a otro por la isla. SuYu gradualmente acercó el cofre del tesoro de madera bajo el agua cada vez más a la orilla. Finalmente, SuYu usó su fuerza para sacar el cofre del tesoro de madera del agua. SuYu, que claramente sabía lo que había dentro, no perdió el tiempo y optó directamente por abrir el cofre del tesoro de madera. Pistola tipo 59 Descripción Cargador con capacidad para ocho disparos, alcance efectivo de 50 metros, relativamente letal contra humanos y animales comunes. Nota El alcance es limitado Dispare a corta distancia para garantizar el máximo daño Con la habilidad de doble felicidad, SuYu naturalmente obtuvo dos pistolas tipo 59 y 16 balas iguales. Tan pronto como tomó el arma, los ojos de SuYu brillaron de emoción. Después de todo, en la era pacífica de SuYu, era muy difícil para la gente común tener la oportunidad de usar un arma real. Después de poner las balas en el cargador y buscar a tientas, SuYu levantó su arma y apuntó a un montón de madera cercano. Estallido Acompañado por el sonido de un disparo, SuYu disparó con éxito su primer tiro. Después de probar los efectos del arma, SuYu no desperdició las balas y dejó de disparar. Después de todo, las armas no eran diferentes de la chatarra sin balas. Era mejor usar las balas con moderación. Si no fuera por el hecho de que quería descubrir cómo usar esta cosa, SuYu no habría disparado a la madera. SuYu casualmente dejó el arma a un lado y una vez más se dedicó a pescar. No pudo evitar aburrirse en la isla. Sin embargo, para SuYu, su pesca era mucho mejor que la de los demás. Después de todo, SuYu no sólo tenía una habilidad similar a la de hacer trampa, sino que también tenía una habilidad anormal de percepción. Se podría decir que es el comienzo de su buen destino. Los demás no tuvieron tanta suerte. Hubo bastantes personas desafortunadas que no lograron pescar nada. A veces incluso recibían un montón de basura. Si SuYu no hubiera elegido un área con abundantes recursos debido a la pista de su habilidad de perspicacia, habría estado en una situación similar a la de los demás. Oh, no está mal. Otro cofre del tesoro ha mordido el anzuelo. Cuando SuYu sintió que el flotador se hundía nuevamente, sus ojos brillaron de alegría. Después de todo, cada vez que el flotador se hundía, significaba que un cofre del tesoro había mordido el anzuelo. Joder, qué carajo pesqué esta vez. SuYu, cuyos ojos acababan de brillar de alegría, de repente fue arrastrado por la fuerza de la caña de pescar. Si no fuera por el hecho de que SuYu todavía estaba a un metro del mar, lo habrían arrastrado al agua. Después de reaccionar, SuYu sostuvo la caña de pescar con ambas manos y la retiró con cuidado. Sin embargo, justo cuando SuYu retrocedió un poco, la fuerza de la caña de pescar inmediatamente arrastró a SuYu hacia adelante. En ese momento, SuYu no estaba sorprendido, sino encantado. A partir de las pistas dadas por su habilidad de perspicacia a lo largo de sus dos experiencias de pesca, SuYu descubrió que cuanto más alto era el nivel del cofre del tesoro, más fuerte lucharía el cofre del tesoro. Ahora, SuYu podía sentir claramente que la fuerza proveniente del agua esta vez era mucho más fuerte que el cofre del tesoro de madera ordinario que acababa de pescar. Junto con la categoría de cofres del tesoro ordinarios que se pueden pescar con cebo ordinario, SuYu sintió que el que había sido cebado era definitivamente un cofre del tesoro de madera ordinario. Esta vez simplemente no sabía que había en el cofre del tesoro. Luego, bajo el continuo tirón de SuYu, la cosa bajo el agua finalmente salió a la superficie. Cofre del tesoro del monstruo ordinario Descripción, hay un duende de bajo nivel escondido en este cofre del tesoro. Después de adquirir el cofre del tesoro, puedes optar por abrir el cofre del tesoro y liberar al duende. Nota, sólo podrás obtener la recompensa del cofre del tesoro después de derrotar o matar al duende. Duende de bajo nivel Fuerza, 1 Físico Espíritu, 1 Arma, espada ancha Evaluación, la especie más débil entre los gablins Tiene una capacidad de construcción simple. Según sus elementos actuales, la mejor manera de lidiar con esto es usar armas de fuego. Después de mirar el cofre del tesoro que acababa de flotar en la superficie del agua, SuYu se dio cuenta de que había mucha más información ante sus ojos que antes. Me encontré con un cofre del tesoro de tipo especial. Me pregunto qué tipo de recompensa recibiré después de matar esta cosa. Después de leer la información, se despertó el interés de SuYu. Este cofre del tesoro le había dado a SuYu el placer de abrir la caja misteriosa. Si hubiera atrapado el cofre del tesoro del monstruo antes de atrapar el arma de fuego, SuYu tendría que considerar si debería pescarlo y abrir el cofre del tesoro de tipo especial. Después de todo, aunque la criatura dentro del tesoro no era tan fuerte como el con la ventaja de la isla, tenía un arma. Pero ahora, SuYu tenía dos armas. Obviamente no tenía tales preocupaciones, porque su habilidad de perspicacia le había proporcionado la mejor estrategia. Muy pronto, SuYu y el cofre del tesoro monstruoso bajo el agua comenzaron un largo tira y afloja. Después de veinte minutos, SuYu logró recoger el cofre del tesoro del monstruo. Mirando el cofre del tesoro monstruoso frente a él, SuYu casualmente dejó la caña de pescar a un lado. Luego, recogió las dos pistolas tipo 59 que estaban colocadas a su lado. Al mismo tiempo, rápidamente tocó el cofre del tesoro del monstruo frente a él y lo abrió en silencio. SuYu murmuró en voz baja e inmediatamente se retiró a cierta distancia. Luego, se quedó mirando la posición del cofre del tesoro del monstruo. Entonces, SuYu vio un destello de luz blanca. Inmediatamente, una criatura que medía menos de 1,5 metros de altura y tenía la espalda ligeramente encorvada apareció frente a SuYu. Al ver esto, SuYu apretó el gatillo, sin darle tiempo al duende para reaccionar. El duende acababa de ser liberado del cofre del tesoro del monstruo y ni siquiera se había acostumbrado a su entorno cuando sintió un dolor inmenso en su cuerpo. Entonces, su visión se oscureció y cayó al suelo. Aunque SuYu no había recibido entrenamiento de tiro profesional, había jugado con tirachinas cuando era joven. A una distancia tan corta, podía apuntar con precisión. Como precaución, SuYu disparó cinco balas de una sola vez, dejando cinco agujeros de bala en el cuerpo del duende. Timbre. ¿Has matado al duende de bajo nivel del cofre del tesoro del monstruo ordinario? Puedes elegir una de las siguientes recompensas. Opción 1. Un esclavo duende de bajo nivel. Opción 2. Conocimiento de construcción que poseen los duendes de bajo nivel. Después de que SuYu mató al duende de bajo nivel, la opción de recompensa por el cofre del tesoro del monstruo apareció frente a él. Sin pensarlo mucho, SuYu eligió al esclavo duende. Timbre. Tu habilidad, doble felicidad, se ha activado. Has obtenido dos esclavos duendes. Después de esta notificación, dos duendes que se veían exactamente iguales al que mató aparecieron frente a los ojos de SuYu. En cuanto al duende en el suelo, se disipó en el aire. Duende de bajo nivel. Identidad, esclavo. Lealtad, 100, incapaz de traicionar a su maestro. Fuerza, 1. Físico. Espíritu, 1. Habilidades, construcción básica. Arma, espada ancha. Descripción, la mano de obra más barata que puede sobrevivir con una pequeña cantidad de comida. Se le ha implantado la capacidad de hablar en el idioma común. En el momento en que los dos duendes aparecieron en la isla y vieron a SuYu, sus ojos se llenaron inmediatamente de locura fanática. Luego, inmediatamente se arrodillaron en el suelo, queriendo besar los zapatos de SuYu. SuYu apartó los pies con disgusto. Luego, dijo con voz profunda, ustedes dos, vayan y construyanme una cama de madera con esos montones de madera, así como una mesa de madera y algunos taburetes de madera. Comprendido. Al escuchar las palabras de SuYu, los dos duendes inmediatamente asintieron. El nivel de lealtad de 100 significaba que SuYu sólo necesitaba decir una palabra, y los dos duendes de bajo nivel saltarían inmediatamente al mar. No podrían desobedecer ninguna de las peticiones de SuYu. Pronto, los duendes que blandían espadas corrieron hacia la pila de madera. Timbre. Los puntos de prosperidad de tu isla han aumentado. Actualmente ocupa el primer lugar en esta región. Por favor continúa trabajando duro. Si continúas en la clasificación durante seis horas, obtendrás el privilegio que conlleva ocupar el primer lugar. SuYu, que acababa de despedir a los dos duendes con un gesto de su mano, de repente escuchó otra notificación sonar junto a su oreja. E. Al escuchar el contenido de la notificación, SuYu no pudo evitar exclamar sorprendido. Al mismo tiempo, debido a que SuYu fue la primera persona en aumentar los puntos de prosperidad de su isla, este asunto comenzó a ser ampliamente discutido en el canal de comunicación. En este momento, una lista de clasificación regional apareció ante los ojos de SuYu. Ranking regional de puntos de prosperidad. Primer lugar, SuYu, valor de prosperidad 10 puntos, en la clasificación a las 0 y 25 segundos. Segundo lugar, ninguno. Tercer lugar, ninguno. Después de ver esta situación, los pensamientos de SuYu cambiaron e inmediatamente abrió su panel de estadísticas. Maestro de isla de nivel 1. Nombre, SuYu. Edad, 23 años. Fuerza, 1 más, 1. Físico, 1 más, 1. Espíritu, 1,5 más, 1. Esclavos propios, dos duendes de bajo nivel, 10 puntos de prosperidad. Nota, entre paréntesis están las estadísticas agregadas por el Alan Mastor en su propia isla. Las estadísticas adicionales no serán efectivas después de abandonar su isla. Puntos de prosperidad de la isla, 10 puntos, la región actual ocupa el primer lugar. Habilidades, habilidad de conocimiento de grado SSS, talento de grado desconocido, doble felicidad se puede actualizar. Canal de comunicación regional, canal comercial regional, lista de valores de prosperidad regional. El número de seres vivos en la isla había aumentado, por lo que los puntos de prosperidad de la isla habían aumentado. Después de ver sus estadísticas, SuYu reaccionó de inmediato. Al mismo tiempo, SuYu pensó en el canal de comunicación. Quería ver las reacciones de los demás. Joder, se ha abierto la tabla de clasificación de valores de prosperidad regional. El pez gordo número uno, Sally di algo. Rogando al maestro, por favor dígame cómo aumentar los puntos de prosperidad de la isla. Tan pronto como ingresó al canal de comunicación, SuYu vio que muchas personas lo estaban halagando. SuYu no tenía ningún sentimiento al respecto. Sin embargo, por el bien de las perspectivas comerciales posteriores, SuYu no pretendió permanecer distante. De todos modos, este tipo de información no era importante. Además, con la velocidad de desarrollo de SuYu, no había nadie en esta área que pudiera alcanzar la velocidad de construcción de su isla. Pensando en esto, SuYu escribió un montón de palabras. Los puntos de prosperidad están estrechamente relacionados con la cantidad de criaturas en la isla y los edificios de la isla. Puedes usar algunos materiales para construir un refugio como una choza de paja. Después de que SuYu envió el mensaje, palabras de gratitud inmediatamente surgieron del canal de comunicación. Gracias por decírmelo, maestro, ¿necesitas medias de seda negras? Hermano clasificado uno, por favor dame un poco de agua para beber. No he bebido agua en toda la mañana. Si bien también hubo personas que le agradecieron, también hubo muchos que fingieron sentir lástima. SuYu ignoró a aquellos que pretendían ser lamentables, porque no había forma de ayudarlos. SuYu sintió que no podía hacer algo como darle su comida a otra persona. Quien quisiera hacerlo, podría hacerlo. Al observar la información sin sentido en el canal de comunicación, SuYu hizo clic directamente en el canal comercial. Después de un periodo de consideración, SuYu sintió que debería haber algunos artículos comerciales dentro. Cuando hizo clic en él, SuYu se dio cuenta de que había bastantes personas publicando información sobre transacciones. 1.20. Artículos para intercambiar, 5 tazones de porcelana. Artículos a cambio, 2 botellas de agua o 2 bolsas de fideos instantáneos. Artículos para intercambiar, 5 maderas. Artículos a cambio, medicina para el resfriado y una botella de agua o pan. Después de echar un vistazo a la información comercial publicada por todos en el canal comercial, SuYu se dio cuenta de que la mayoría de ellos pedían comprar agua y comida. Y lo que más se vendió fue la madera. Sin embargo, después de que SuYu ordenó los artículos que tenía, inmediatamente se dio cuenta de que era extraordinariamente pobre. Maldita sea, espero poder pescar algunos bienes que puedan intercambiarse más tarde. Al darse cuenta de que era pobre, SuYu inmediatamente salió del canal comercial y comenzó a pescar diligentemente. Después de que SuYu abandonó el canal comercial, alguien comenzó a barrer locamente los artículos que se intercambiaban por agua. En ese momento, Wang Teng, que estaba en su propia isla, sintió que los cielos todavía eran muy amables con él. Acababa de pescar un cubo de plástico rojo cuando empezó a llover al segundo siguiente. Inmediatamente abrazó con fuerza el cubo de plástico, como si temiera que el viento se lo llevara. La lluvia vino y se fue rápidamente. Al final, sólo llenó la mitad del cubo de plástico con agua. Sin embargo, medio balde de agua fue suficiente para empezar a comprar cosas. Después de todo, el agua era un recurso precioso en aquella época. Nadie podía beber el agua de mar alrededor de la isla. Con tanta agua en ese momento, era prácticamente un magnate. Sin embargo, sólo podía comerciar diez veces al día, por lo que comenzó a elegir cuidadosamente el canal comercial en lugar de barrer todos los productos. En cuanto a Su Yu, que acababa de abandonar el canal comercial, notó que el flotador se había hundido tan pronto como lanzó el anzuelo. Extendió la mano para tirar de la caña de pescar y una expresión ligeramente decepcionada apareció en su rostro. No hubo resistencia alguna bajo el agua. ¿Parecía otro? Cofre del tesoro ordinario. Cuando Su Yu ejerció fuerza en su mano, fácilmente arrastró el cofre del tesoro hasta la orilla. Luego, sin mirar la información del cofre del tesoro, Su Yu decidió abrirlo. Timbre, ¿has abierto un? Cofre del tesoro de madera ordinario. Se ha activado la habilidad doble felicidad. Ha obtenido un caja, 50 piezas, de encendedor resistente al viento asterisco 2. Impresionante. Después de ver los objetos dentro del cofre del tesoro, Su Yu de repente sintió que finalmente tenía algo para intercambiar. Después de todo, algunas personas deben querer una manera fácil de iniciar un incendio. Es imposible que todos puedan perforar madera para iniciar un incendio. Luego, Su Yu dejó las dos cajas de encendedores a un lado y se volvió para mirar a los dos duendes que estaban trabajando duro. En ese momento, los dos duendes estaban cortando la madera con sables. Sin embargo, era realmente difícil usar una espada para hacer mesas y taburetes de madera. Después de pensar un rato, Su Yu presentó una oferta comercial por algunos encendedores en el canal comercial y estableció las condiciones. Artículos para intercambiar. Encendedor resistente al viento, 5 unidades. Artículos a cambio. Cambie cada encendedor por 0-1 sierra hecha a mano, 0-1 cincel, 0-1 hacha, 0-1 tabla, 0-1 martillo. Después de presentar la oferta comercial, Su Yu dejó de mirar el canal comercial y continuó pescando. Su Yu todavía tenía seis porciones de cebo ordinario a mano, lo que le bastó para pescar otros seis cofres del tesoro. Para ser honesto, lo que Su Yu más quería pescar era en realidad el cristal de energía ordinario que se puede usar para hacer cebo. Después de todo, este objeto en particular era lo más importante. Su Yu sabía cómo hacer el cebo después de mirarlo detenidamente. La información detallada sobre el cebo, incluida la composición del cebo, apareció ante sus ojos. Sin embargo, si podía o no atrapar este objeto específico dependía de la suerte. También era posible que alguien ya lo hubiera atrapado, pero no lo haya vendido en el canal comercial. Esto era muy probable. Esto se debió a que este tipo de cristal de energía obviamente no era un elemento ordinario. Incluso si otros no tuvieran la habilidad de perspicacia de Su Yu y no conocieran el uso del cristal de energía de inmediato, no lo comercializarían casualmente en el canal comercial. Su Yu sintió que no debería ser demasiado difícil obtener cristales de energía que pudieran usarse para hacer cebos comunes. De lo contrario, con sólo diez porciones de cebos comunes, el 50% de las personas no podrían vivir más allá de la etapa de principiante. El tiempo pasó lentamente mientras Su Yu continuaba pescando. En este momento, a Su Yu sólo le quedaron los dos últimos trozos de cebo. Los cuatro objetos que Su Yu había atrapado eran Plano de casa de madera ordinaria. Descripción, coloque el plano en 100 piezas de madera y elija utilizar el plano. Tú mismo puedes construir una casa de madera de 15 metros cuadrados. Manzana fresca ordinaria. Descripción, manzana con una frescura superior al 95. Es comestible. Es mejor consumirlo en 10 días. Conservar a la sombra para mantener su frescor por más tiempo. Cristal de energía ordinario. Descripción, uno de los materiales utilizados para fabricar cebos comunes. Triturándolo y mezclándolo con harina, puedes hacer un cebo común. Nota, se puede usar un cristal de energía para hacer 30 cebos comunes. Estera de bambú ordinaria. Descripción, una estera ordinaria. Es más cómodo dormir sobre la colchoneta que sobre suelo duro. Para ser honesto, después de obtener los cristales de energía, Su Yu se sintió aliviado de inmediato. Después de todo, la harina debería ser más fácil de obtener que los cristales de energía. Su Yu no creía que nadie en la región no pudiera atrapar harina. Por lo tanto, durante las dos últimas sesiones de pesca, Su Yu pescó de una manera más relajada. Timbre. El encendedor resistente al viento que subiste se vendió. ¿Quieres retirar los artículos comercializados? Justo cuando Su Yu estaba pescando, escuchó la notificación de que la transacción había sido exitosa. Su Yu no decidió retirar los artículos directamente ya que ningún cofre del tesoro había mordido el anzuelo todavía. Casualmente, en este momento, Su Yu de repente sintió que la caña de pescar en su mano se volvía más pesada. Después de pescar ocho veces, Su Yu ya había descubierto la fuerza de atracción de los diferentes cofres del tesoro de grado estelar. Por lo tanto, Su Yu ni siquiera necesitó sacar el cofre del tesoro del agua. Solo por sentirlo, Su Yu supo que había un cofre del tesoro de madera ordinario bajo el agua. Cuando Su Yu ejerció su fuerza y arrastró el cofre del tesoro a la superficie, el nivel de estrella del cofre del tesoro era de hecho el mismo que Su Yu había estimado. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción. Contiene un juego de ollas, sartenes, palillos y cucharas. Está bien. Puedo usar el plato para comer fideos para la cena. Su Yu asintió levemente hacia los objetos en el cofre del tesoro que había pescado esta vez. El último. Vamos. Su Yu miró las ollas y sartenes apiladas a un lado y casualmente arrojó el último cebo. No estaba claro si el último disparo de Su Yu se debió a pura suerte o a algo más. El cebo solo había estado en el agua menos de cinco segundos antes de que el flotador se hundiera. Impresionante. Cuando tiró de la varilla, se dio cuenta de que la fuerza era similar a la sensación de un cofre del tesoro de madera ordinario. Su Yu no pudo evitar exclamar en voz baja. Esto fue como pescar un pez grande. Se sintió bien. Mientras Su Yu ejercía su fuerza, Su Yu también vio los detalles sobre el cofre del tesoro bajo el agua. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción. Contiene un coche pequeño normal y corriente. El tanque de combustible está lleno. Se recomienda no conducir por la isla. Yo, yo. Al ver la descripción del cofre del tesoro, Su Yu se quedó completamente sin palabras. Aunque sabía que los cofres del tesoro contenían todo tipo de cosas, Su Yu nunca había pensado que sería capaz de obtener tal cosa. ¿Conducir? ¿Qué hay para conducir? Esta isla tiene 10 metros de largo y ancho. ¿Se supone que debo conducir el auto hacia el mar? Afortunadamente, en opinión de Su Yu, este coche no era del todo inútil. Como mínimo, antes de que se completara la construcción de la casa de madera, podría usarla para dormir. Dormir en un coche debería ser más cómodo que dormir en el suelo. Además, el combustible del depósito también podría utilizarse como material inflamable. Gracias al arduo trabajo de Su Yu, ¿él? El cofre del tesoro de madera ordinario bajo el agua no podía escapar de su alcance. Sosteniendo el cofre del tesoro de madera y la caña de pescar, Su Yu caminó rápidamente hacia los dos duendes. Maestro. Al ver acercarse a Su Yu, los dos duendes de bajo nivel inmediatamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se arrodillaron para saludar a Su Yu. Su Yu miró la cama y la mesa de madera. Estaban empezando a tomar forma, pero por lo demás todavía estaban incompletos. Su Yu asintió levemente. La velocidad de trabajo de los dos duendes no fue mala. Luego, con un pensamiento de Su Yu, dos autos Toyota aparecieron en la isla. Esta era la ventaja de la doble felicidad. Un elemento se convirtió en dos elementos. Esta escena milagrosa asustó tanto a los dos duendes de bajo nivel que volvieron a arrodillarse en el suelo. —Levántate, apúrate y hazlo —gritó Su Yu a los dos duendes en el suelo. Después de decir eso, Su Yu abrió la puerta del Toyota y se sentó dentro. Después de ajustar el asiento, Su Yu se relajó. Para ser honesto, Su Yu se sintió bastante cansado después de diez rondas de pesca. La resistencia y la energía de Su Yu se habían consumido enormemente. En cuanto a los demás, es posible que no estuvieran tan agotados como Su Yu, porque no tuvieron tanta suerte como para poder pescar tantos. Cofres de tesoros de madera corrientes en diez sesiones de pesca. La mayoría de la gente sacaría cofres del tesoro de madera dañados, seguidos por cofres del tesoro de madera ordinarios. Los cofres del tesoro de madera ordinarios eran una rareza. Los demás probablemente tuvieron dificultades para sacar el cofre del tesoro de madera ordinario ya que no tenían la habilidad de perspicacia de Su Yu. Dependería puramente de su suerte encontrar el lugar de pesca perfecto y mucho menos pescar el cofre del tesoro de madera ordinario. Lo más importante es que incluso si los cofres del tesoro mordieran el anzuelo, si podrían sacarlo a tierra era otro problema. Su Yu pudo levantarlo porque sus habilidades de perspicacia le permitieron ver la estrategia correcta para llevar el cofre del tesoro a tierra. Era básicamente una habilidad para hacer trampa. Su Yu, que estaba acostado en una silla y sosteniendo una manzana en una mano, estaba mirando el canal de comunicación. Quería ver si alguien había descubierto alguna información valiosa. Tan pronto como ingresó al canal de comunicación, Su Yu se dio cuenta de que los mensajes en el canal de comunicación se habían convertido nuevamente en mensajes dispersos. A diferencia de antes, todavía necesitaba revisar sus pensamientos para ver lo que otros habían enviado. Timbre. La cantidad de tiempo que su isla estuvo en la lista de clasificación cumplió con las condiciones, ahora puede disfrutar del privilegio de ocupar el primer lugar. 1. Puedes intercambiar 5 veces más al día. Sus ofertas comerciales se pueden colocar en la parte superior del canal comercial. 2. Puedes enviar 5 mensajes adicionales al día. Sus mensajes se pueden colocar en la parte superior del canal de comunicación. 3. Continúa acumulando tiempo en las clasificaciones y recibirás un cofre del tesoro como recompensa. El lapso de tiempo es un día, 3 días, 5 días, 7 días. Justo cuando Su Yu estaba navegando, la notificación de que se había convertido en el número 1 de la lista volvió a sonar en sus oídos. Sin embargo, en ese momento, la expresión de Su Yu era ligeramente grave. Esto se debió a que los mensajes en el canal de comunicación en ese momento se habían vuelto impactantes. Por favor, déjame volver, mi hijo solo tiene un año. Suspiro, me pregunto si los niños y los ancianos también transmigraron a este maldito mundo. Timbre. Los seres humanos menores de 14 años y mayores de 60 años tienen otras disposiciones. Sobrevivientes, trabajen duro para vivir. Solo trabajando duro tenéis la esperanza de volver a ver a vuestras familias. Justo cuando la expresión de Su Yu se volvió fea, una notificación que parecía haber visto los pensamientos de todos o no en los oídos de todos los sobrevivientes. Esto encendió instantáneamente la esperanza de muchas personas de volver a vivir. En cuanto a Su Yu, sentía que estaba destinado a estar solo. Antes de transmigrar, también estaba solo. Después de que su alma transmigró, todavía estaba solo, por lo que no tenía parientes de quienes preocuparse. Genial. Debo sobrevivir. Después de la notificación, el canal regional en el que estaba Su Yu volvió a estar animado. Hermanos, ¿tienen alguna información útil para compartir? Hoy solo pesqué algunas cosas horribles. La pesca depende de la suerte. No conseguí ningún cofre del tesoro. Joder, entonces no hay esperanza para mí. Mi suerte fue absolutamente terrible cuando jugué en el pasado. Buena suerte hermano. Por cierto, ¿puedes darme tus suministros antes de irte? Vete a la mierda. Definitivamente moriré después de ti. Al mirar la información en el canal de comunicación, Su Yu era demasiado vago para dejar mensajes, por lo que hizo click en el canal comercial. Mirando el panel de búsqueda en la pantalla brillante, Su Yu ingresó las palabras harina. Pronto, más de 10 ofertas comerciales sobre harina aparecieron en la pantalla de luz. One 20. Artículos a comercializar, un kilogramo de harina. Artículos a cambio, 0,9 kilogramos de pan o fideos instantáneos. Artículos a comercializar, 2 kilogramos de harina. Artículo de intercambio, 1,8 kilogramos de comida preparada. Su Yu miró la oferta comercial de harina y descubrió que la mayor parte se utilizaba para intercambiar alimentos que no necesitaban cocinarse. Sin embargo, al ver que un paquete de fideos instantáneos pesaba solo 100 gramos, Su Yu inmediatamente abandonó la idea de cambiar los fideos instantáneos por harina. Después de pensarlo un poco, Su Yu decidió intentar usar el encendedor a prueba de viento. Artículos para intercambiar, un encendedor a prueba de viento. Artículos a cambio, 300 gramos de harina. Esta fue la oferta comercial establecida por Su Yu. Después de eso, Su Yu estableció el número de transacciones dos veces. A Su Yu no le importaba pensar si el intercambio sería exitoso y, en cambio, decidió llenar su estómago primero. Su Yu inmediatamente abandonó el canal comercial, abrió la puerta del auto y salió. «Usa esto para encender la madera y encender un fuego para mí», ordenó Su Yu mientras miraba a los dos duendes de bajo nivel que todavía estaban trabajando duro. Después de decir eso, Su Yu sacó un encendedor a prueba de viento y presionó el botón de encendido. Les mostró a los dos duendes cómo encender un fuego. Después de la demostración, Su Yu arrojó el encendedor a prueba de viento a los dos duendes. Los dos duendes, que eran leales a Su Yu, naturalmente fueron a iniciar un incendio. Con las virutas de madera producidas mientras estos dos duendes fabricaban mesas de madera, taburetes de madera y otras cosas, iniciar un incendio no era un problema en absoluto. Pronto, los dos duendes reunieron un montón de restos de madera y rápidamente encendieron un fuego. Luego, Su Yu vertió un poco de agua mineral en la olla y la colocó en el fuego. Dos o tres minutos más tarde, después de ver que el agua de la olla había comenzado a hervir, Su Yu abrió un paquete de fideos instantáneos y lo arrojó. La fragancia de los fideos instantáneos estimuló la nariz de Su Yu. En cuanto a los dos duendes a un lado, estaban mirando la olla encima del fuego y tragando saliva. Sin embargo, aunque los dos duendes tragaron saliva, no se atrevieron a tener ningún pensamiento. En ese momento, Su Yu estaba revolviendo rápidamente el agua con sus palillos. Tres minutos más tarde, una olla de fideos instantáneos calientes estaba lista para servir. Después de verter todos los fideos en un cuenco, Su Yu miró a los duendes, que miraban el cuenco que tenía en la mano y tragaban saliva. Cocínalo tú mismo. Cuando hayas terminado, lava las ollas y los tazones por mí. Después de pensarlo, Su Yu no fue tan tacaño como para matar de hambre a los dos esclavos. Después de todo, los dos todavía eran útiles por ahora. Como mínimo, podría hacerles cualquier trabajo sucio a los dos. Después de decir eso, Su Yu les arrojó dos paquetes de fideos instantáneos. Si fuera cualquier otro humano, podrían haber considerado no darle comida a los esclavos porque nadie podía garantizar que aún pudieran obtener comida. Sin embargo, Su Yu no estaba preocupado en absoluto. Ya tenía los cristales de energía necesarios para fabricar cebos ordinarios. Todo lo que necesitaba era harina. Con dos cristales de energía, Su Yu podría hacer un total de 60 cebos ordinarios. Con la habilidad perspicaz de Su Yu, definitivamente no sacaría basura. Por lo tanto, la fuente de alimento en las etapas posteriores estaba naturalmente garantizada. Timbre. Los dos encendedores resistentes al viento que subiste se vendieron. ¿Quieres retirar el artículo comercializado? Elija un contenedor para almacenar el artículo comercializado. La notificación sorprendió a Su Yu, que estaba sentado en un tronco y comiendo fideos. Casi se atragantó. Maldita sea, ¿por qué no esperaste a que terminara de comer antes de enviarme la notificación? Su Yu se quejó en su corazón. Luego optó por extraer los elementos directamente. En cuanto al contenedor, Su Yu eligió un plato en el suelo. Entonces, aparecieron 600 gramos de harina blanca como la nieve en el plato en el suelo. Al mismo tiempo, un encendedor a prueba de viento apareció frente a los otros dos supervivientes. Después de mirar la harina en el plato, Su Yu rápidamente terminó los fideos instantáneos en el tazón. Luego, bebió un trago de caldo con satisfacción y casualmente dejó el cuenco a un lado, dejando que los dos duendes lo lavaran con agua de mar más tarde. Luego, sacó dos cristales de energía. Su Yu los arrojó al plato y recogió el martillo del suelo. Bam, bam, bam. Su Yu inmediatamente comenzó a golpear con el martillo. No mucho después, Su Yu rompió en pedazos los dos cristales de energía ordinarios. Después de mirar los cristales de energía rotos en el plato, Su Yu arrojó el martillo al suelo y comenzó a trabajar en él. Al final, después del ardo trabajo de Su Yu, aparecieron en el escenario sesenta juegos de cebos frescos y ordinarios. ¡Uf! Al mirar los sesenta juegos de cebo ordinario en el plato, Su Yu exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, en ese momento, Su Yu pensó en otro asunto. Podía crear cebos comunes porque podía ver los materiales utilizados para fabricarlos. ¿Qué harían los supervivientes corrientes cuando se les acabara el cebo? En este momento, Su Yu, naturalmente, no quería que todos los demás murieran. Si eso sucediera, sería el único en esta área. En ese caso, no tendría sentido seguir desarrollando su isla. Después de todo, cuanta más gente hubiera, más ricos serían los artículos en el canal comercial. Con este pensamiento en mente, Su Yu hizo clic en el canal de comunicación para ver si alguien estaba discutiendo este tema. Después de que Su Yu entró, ojeó los registros del chat y descubrió que había gente hablando sobre este asunto. Sin embargo, nadie tenía una solución. Después de pensarlo un poco, Su Yu comenzó a redactar un mensaje. Estoy comprando cristales de energía ordinarios. Quienes deseen venderlo pueden enviarme una foto por DM. Después de redactar su mensaje, Su Yu decidió fijarlo en la parte superior. Este fue el privilegio que obtuvo por ocupar el primer lugar, por lo que sería un desperdicio no usarlo. En este momento, el mensaje de Su Yu atrajo inmediatamente la atención de muchos supervivientes. Joder, el pez gordo número uno ha fijado la noticia. ¿Qué es este cristal de energía ordinario? ¿Para qué sirve? Dime si hay algo importante. Aunque no sé para qué se usa esto, debe ser muy raro. Si tan solo lo tuviera. Pase lo que pase, tengo que extorsionar una suma a un pez gordo del ranking. Había que decir que cuando Su Yu envió este mensaje, inmediatamente todos comenzaron a adivinar. Después de todo, Su Yu siempre había ocupado la posición número uno en el ranking de puntos de prosperidad de la isla. Esto significó que la construcción de la isla de Su Yu fue la mejor en su región. Timbre. Se han actualizado las clasificaciones regionales de prosperidad de las islas. El primer lugar se mantiene sin cambios, se suma el segundo al puesto 100. Ranking regional de puntos de prosperidad. Primer lugar, Su Yu, puntos de prosperidad, 20 puntos, en el ranking 7 horas 31 minutos y 25 segundos. Segundo lugar, Soul Yi, puntos de prosperidad, 10 puntos, en la clasificación a la 0 y 1 segundo. Tercer lugar, Wang Su, puntos de prosperidad, 9, en la clasificación a la 0 y 1 segundo. Cuarto lugar, Hiking Rou, puntos de prosperidad, 8, en la clasificación a la 0 y 1 segundo. Puesto 100, Wang Tachui, valor de prosperidad, 1 punto, en la clasificación 1 segundo. Timbre. La clasificación diaria de puntos de prosperidad ya está publicada. Además de los cofres del tesoro, también hay recompensas básicas. Nota, sólo los 10 primeros en la clasificación serán recompensados con cofres del tesoro. El primer lugar podría recibir 20 cebos ordinarios por día. El segundo lugar podría recibir 15 cebos ordinarios por día. El tercer lugar podría recibir 10 cebos ordinarios por día. Los puestos del cuarto al décimo podrían recibir 8 cebos ordinarios por día. Los puestos del 11 al 20 podrían recibir 6 cebos ordinarios por día. Los puestos del 21 al 50 podrían recibir 4 cebos ordinarios por día. Los puestos del 50 al 100 podrían recibir 3 cebos ordinarios por día. Aquellos que superen el puesto 100 podrían recibir un cebo ordinario por día. No mucho después de que Su Yu publicara su mensaje, una notificación mecánica sonó en los oídos de todos los supervivientes de la zona. En un instante, el canal de comunicación explotó. Joder, después de este maldito puesto número 100, sólo nos darán un juego de cebo ordinario de bienestar social todos los días. ¿Cómo vamos a vivir? El primer día en que envidio al maestro de primera fila. Joder, el primer lugar será recompensado con 20 sets todos los días. Eso es 20 veces más que el mío. Todos, no estén ansiosos. Debe haber otra forma de obtener el cebo. Es imposible que este sea el único método. Hermanos y hermanas que están entre los 10 primeros, ¿podrían decirme cómo aumentaron sus puntos de prosperidad tan rápidamente? E. En ese momento, Su Yu, que acababa de enviar su mensaje, no pudo evitar exclamar sorprendido. Así que puedes conseguir algunos cebos si te ubican en la clasificación. Sin embargo, este método parece ser realmente difícil. Después de mirar las clasificaciones y las recompensas en la pantalla brillante, Su Yu se puso a pensar profundamente. La situación actual era muy clara. Cuanto más alto sea el ranking, más recursos podrá tener. Después del puesto 100, dependía de si uno podía correr hacia adelante o si tenía la suerte de pescar algunos elementos diferentes para cambiar su situación actual. El sobreviviente Wanten cumplió con los requisitos que usted estableció y le gustaría enviarle un mensaje de texto. ¿Quieres aceptar el DM? Justo cuando Su Yu estaba sumido en sus pensamientos, una notificación de un DM interrumpió su línea de pensamiento. Esta persona tiene cristales de energía. Su Yu, que acababa de reaccionar, inmediatamente decidió aceptar la solicitud de DM. Su Yu había puesto una condición para enviarle un DM, que era tener cristales de energía. De lo contrario, rechazaría sus solicitudes de DM. De lo contrario, si cualquiera pudiera enviarle un DM a Su Yu, estaría mortalmente molesto. Esta también fue una función muy práctica en el canal de comunicación. En cuanto a si la otra parte tenía cristales de energía, el sistema los detectaría naturalmente. De lo contrario, ¿cómo podría el canal comercial mostrar el nombre de los artículos? Su Yu acababa de aceptar la solicitud de DM de la otra parte. Tan pronto como ingresó a la interfaz de DM, vio un mensaje del tipo llamado Wan Teng. Jefe Su, ¿estás ahí? Tengo el cristal de energía que quieres. Puedo intercambiar esto contigo, pero ¿puedes decirme para qué sirve esto? En ese momento, Wan Teng, que estaba en su propia isla, miraba nerviosamente la pantalla brillante frente a él. No estaba claro si Wan Teng tuvo mucha suerte o qué, pero la dama suerte parecía estar de su lado. ¿Logró obtener dos cristales de energía del cofre del tesoro de madera ordinario? Wan Teng no tenía la habilidad de perspicacia de Su Yu, sólo podía ver el nombre del objeto a través de la pantalla brillante. No pudo ver los detalles del artículo. Sin embargo, a partir del grado de estrella de los cofres del tesoro, Wan Teng pudo decir qué elementos en qué cofres del tesoro eran más preciosos. Fue por esto que no puso esto en el canal comercial. No sabía por qué debería cambiarlo. Quiero saber para qué se utilizan los cristales de energía ordinarios. Al escuchar las palabras de la otra parte, Su Yu no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Después de pensarlo un poco, Su Yu escribió un mensaje. Te cambiaré un cristal de energía ordinario por información sobre cómo se puede utilizar. No cambiaré por ningún otro artículo. De lo contrario, el trato se cancela. Si no hubiera un límite para las transacciones comerciales diarias, Su Yu, naturalmente, no estaría de acuerdo con la solicitud de la otra parte. Fue precisamente porque había un límite en la cantidad de transacciones diarias que Su Yu decidió aprovechar esta información antes de que el público se enterara. En ese momento, Wang Teng, que estaba en su propia isla, miró la interfaz de Eme y vaciló. Los dos cristales de energía ordinarios en sus manos eran definitivamente más raros que las necesidades diarias ordinarias. Él lo sabía, pero aunque eran raros, no sabía para qué servían. Estos dos cristales de energía no eran diferentes de la basura en sus manos. Después de pensarlo un poco, decidió usar un cristal de energía ordinario para intercambiar información. Jefe Su, usaré un cristal de energía ordinario para intercambiar esta información. Puedes poner cualquier cosa en el canal comercial. Wang Teng no perdió el tiempo y respondió a Su Yu. Su Yu, que estaba prestando atención a la interfaz de Eme, asintió levemente cuando vio la respuesta. Este tipo fue bastante decisivo. Por lo tanto, Su Yu publicó directamente una oferta comercial en el canal comercial. Artículos para intercambiar, un encendedor a prueba de viento. Artículos a cambio, cristal de energía ordinario. Su Yu, que tenía tantos encendedores, era demasiado vago para tirar basura, por lo que casualmente subió un encendedor. En cuanto a Wang Teng, que estaba mirando el canal comercial, ingresó la palabra clave cristal de energía ordinaria y la actualizó. Cuando vio la oferta comercial de Su Yu, inmediatamente decidió negociar. Timbre. El artículo que subiste, el encendedor a prueba de viento, se intercambió con éxito, ¿quieres retirar el artículo comercializado? En el momento en que la transacción de Wang Teng fue exitosa, una notificación sonó en los oídos de Su Yu. Las comisuras de la boca de Su Yu se curvaron ligeramente ante esto. Efecto de los cristales de energía ordinarios, rómpelos y agrega 300 gramos de harina común. Enróllelo para hacer 30 porciones de sebo común. Su Yu, que había decidido retirar el artículo comercializado, miró el cristal de energía ordinario en su mano y sin prisa envió un mensaje a Wang Teng. Su Yu no engañó a Wang Teng y le dijo el uso de cristales de energía ordinarios. De lo contrario, Su Yu podría haberle dicho simplemente que se usaban cristales de energía ordinarios para hacer cebos ordinarios sin decirle cómo hacerlos. De hecho, la razón por la que Su Yu había descartado el método tan fácilmente fue porque quería promover el desarrollo de la región. Solo entonces Su Yu podría cambiar por algo bueno. De lo contrario, si Su Yu fuera el único a la cabeza en la región y los demás todavía estuvieran usando chatarra, no tendría sentido. Después de todo, a Su Yu no le importaba mucho el método de producción del sebo ordinario. Después de todo, este sebo sólo podía pescar cofres del tesoro como máximo. Wang Teng estaba mirando la interfaz de M. Cuando vio el mensaje, su respiración se aceleró. Este mensaje fue mucho más útil que un cristal de energía ordinario. Sin esta información, los cristales de energía eran como piedras ordinarias en sus manos, inútiles. Ahora que sabía cómo utilizarlos, podía utilizar los cristales de energía y mezclarlos con harina para hacer un sebo normal. Gracias jefe. Muchas gracias. Wang Teng no se olvidó de enviarle un mensaje a Su Yu. Su Yu respondió, es un trato justo. Si hay algo que decir eso, Su Yu cerró sesión en el DM. Ahora que había comido y bebido hasta saciarse, era hora de volver a trabajar. Después de todo, Su Yu tenía un total de 60 juegos de sebo ordinario y un cristal de energía que aún no se había convertido en sebo ordinario. Si no pescaba desesperadamente, Su Yu sentía que los sebos ordinarios se acumularían cada vez más en sus manos. Miró al cielo y se dio cuenta de que todavía faltaba algo de tiempo antes de que oscureciera. Recogió la caña de pescar del suelo y caminó hacia el lugar de pesca. Los recursos del cofre del tesoro en esta parte del mar son promedio. Se recomienda cambiar de posición de pesca. Lo que sorprendió a Su Yu fue que el lugar de pesca, que antes había sido rico en recursos, ahora había disminuido en recursos, parece que la cantidad de recursos bajo el agua no es permanente. Podría cambiar en cualquier momento. Su Yu, que estaba sumido en sus pensamientos, cambió de posición. Esta parte del mar es árida. Aquí no hay recursos de cofres del tesoro. Se recomienda cambiar de posición de pesca. Después de ver la información flotando frente a él, Su Yu sólo pudo continuar cambiando de posición. Después de que Su Yu cambió nueve lugares seguidos, finalmente encontró un lugar de pesca rico en recursos de cofres del tesoro. Maldita sea, si no fuera por mi habilidad de perspicacia, podría estar en serios problemas. Cuando este pensamiento pasó por la mente de Su Yu, arrojó la caña de pescar y arrojó el hilo de pescar. Después de eso, no se sabía si Su Yu realmente había sido bendecido por la dama suerte, pero logró pescar diez cofres del tesoro en una hora y media. En total, había obtenido cuatro, cofre del tesoro de madera ordinario, tres, cofre del tesoro de madera ordinario, y tres, cofre del tesoro de madera ordinario. De todos estos cofres del tesoro, Su Yu obtuvo madera ordinaria asterisco cuarenta, cigarrillo zongua, un paquete, asterisco dos, cinco kilogramos de arroz asterisco dos, paquete de quinientos gramos de sal asterisco cuatro, veinte litros de gasóleo asterisco dos, sillón de masaje de lujo asterisco dos, paquete de veinticinco kilogramos de cemento asterisco dos. Plano de caña de pescar ordinario asterisco dos, plano de construcción de bungalow ordinario asterisco dos, cebo mejorado asterisco cuatro. En ese momento, Su Yu estaba prestando más atención a los elementos dentro del cofre del tesoro de madera. En cuanto al resto de los elementos, incluso si no tenía la habilidad de perspicacia, Su Yu estaba muy familiarizado con para que podían usarse. En este momento, la mirada de Su Yu se centró en los elementos que obtuvo de los tres. Cofres del tesoro de madera. Plano de caña de pescar ordinaria. Descripción, puede usarse para recolectar materiales y mejorar la caña de pescar para principiantes. La actualización requiere los siguientes materiales. Acero de vidrio 0 diagonal 1, hilo trenzado de pecero diagonal 1, tela de carbono 0 diagonal 1. Plano de construcción de bungalow ordinario. Descripción, se puede utilizar para construir un bungalow ordinario de 30 metros cuadrados. Los materiales de construcción son los siguientes. Hormigón 0 diagonal 25, ladrillo rojo 0 diagonal 200, arena 0 diagonal 100. Cebo mejorado. Descripción, se puede utilizar para pescar desde A. Cofre del tesoro de nivel. Nota, se recomienda utilizar el sebo junto con la versión mejorada de la caña de pescar para principiantes. El uso de una caña de pescar para principiantes con este sebo puede dañar la caña de pescar. Para ser honesto, hasta ahora, Su Yu no había visto ninguno de los materiales necesarios para mejorar la caña de pescar. Su Yu también se sintió confundido mientras miraba los materiales para construir el bungalow ordinario. Su Yu sacudió la cabeza mientras miraba la lista de materiales. Olvídalo. Como tengo coche, primero viviré en él. Poco a poco iré acumulando los materiales. Al segundo siguiente, Su Yu sintió un dolor de cabeza mientras miraba los objetos en el suelo. Si no pienso en una manera de aumentar el área de esta isla, se acumularán demasiadas cosas. No habrá lugar para ponerlos. Luego, al ver que todavía tenía siete oportunidades comerciales hoy, Su Yu inmediatamente comenzó a presentar una oferta comercial. Artículos para intercambiar. Tres paquetes de sal, paquetes de 500 gramos. Artículos a intercambio. Acero vidrio 0 diagonal 1, hilo trenzado P0 diagonal 1, tela carbono 0 diagonal 1, 1 por cada paquete de sal. Su Yu ya había buscado estos materiales. Hasta ahora, nadie les había hecho ninguna oferta comercial. Por eso Su Yu había presentado una oferta comercial e incluso la había colocado en la parte superior. En un instante, algunas de las personas en la región de Su Yu que estaban realmente aburridas descubrieron que Su Yu había vuelto a presentar una oferta comercial. Inmediatamente comenzaron a charlar nuevamente. Quizás este grupo de personas usó sus diez mensajes todos los días solo para chismear. En ese momento, en el canal de comunicación, los sobrevivientes comenzaron a especular sobre los artículos que a Su Yu le gustaría comprar. ¿Alguien sabe para qué quiere esos artículos el pez gordo del ranking? A juzgar por el material, debería ser el material de la caña de pescar. ¿Una caña de pescar? No tiene todo el mundo una caña de pescar. Amigo, ¿eres estúpido? Ocupa el primer lugar en la clasificación y tiene 20 juegos adicionales de cebo ordinario cada día. No es posible que utilice todo el cebo con una sola caña. Los que sufren sequía mueren por la sequía, los que sufren inundaciones mueren por la inundación. Su Yu también se tomó el tiempo para mirar el canal de comunicación. Cuando vio que alguien ya había adivinado que quería estos materiales para hacer una caña de pescar, no se sorprendió. Después de todo, hubo muchísimos supervivientes. No era de extrañar que pudieran deducirlo. Al comprar los materiales, Su Yu era demasiado vago para ser astuto. Si otros lograran pescar el plano de caña de pescar ordinaria, naturalmente sabrían los materiales necesarios para mejorar la caña de pescar. No había necesidad de ocultarlo en absoluto. Después de ordenar los artículos en el suelo, Su Yu comenzó a pescar nuevamente. En ese momento, Wang Teng, que había obtenido 30 juegos de cebo ordinario gracias a la guía de Su Yu, comenzó a pescar con entusiasmo. Naturalmente, Wang Teng había visto la oferta comercial que Su Yu había fijado. Para ser honesto, realmente quería saber cómo podía modificar la caña de pescar. No creía que pudiera crearlo solo con los materiales. Esto se debía a que esta caña de pescar era diferente de las cañas de pescar comunes. Esta era una caña de pescar utilizada para pescar cofres del tesoro. Debe haber otros trucos dentro. Sin embargo, Wang Teng no fue tan estúpido como para preguntarle al DM Su Yu al respecto. Quería seguir pescando y ver si podía conseguir algo bueno antes de acudir al jefe para intercambiar información. Al mismo tiempo, las pocas personas clasificadas detrás de Su Yu en el ranking de puntos de prosperidad en la región de Su Yu también tenían pensamientos diferentes. Después de que Su Yu, el número 2 de la lista, vio el nombre de Su Yu en la lista de clasificación, una emoción inexplicable brilló en sus ojos. Maestro de isla de nivel 1. Nombre, Su Yu. Edad, 24 años. Fuerza, 0,9 más 1. Físico, 0,8 más 1. Espíritu, 1,3 más 1. Nota, entre paréntesis están las estadísticas agregadas al Alan Master en su propia isla. Las estadísticas adicionales no serán efectivas después de abandonar su isla. Puntos de prosperidad de la isla, 10 puntos. Habilidades. La habilidad de grado de, adivinación, se puede mejorar. Se puede actualizar a deducción de grado SSS en el nivel máximo. Canal de comunicación regional, canal comercial regional, lista de valores de prosperidad regional. Habilidad de adivinación. Descripción. Puedes adivinar tu propia suerte 5 veces al día. Esta era la habilidad del segundo clasificado, Sou Yi. Fue precisamente gracias a su talento de adivinación que Sou Yi pudo ocupar el segundo rango. Con la ayuda de la habilidad de adivinación, Sou Yi adivinaría su propia suerte antes de pescar para ver cuál era el mejor momento. Si no fuera por el hecho de que Su Yu era un tramposo, Sou Yi definitivamente ocuparía el primer lugar en esta región. Al observar la última oportunidad de adivinación que quedaba hoy, Sou Yi no dudó y eligió directamente hacer adivinación. Favorable. Al observar el resultado de la adivinación, Sou Yi decidió pescar con decisión. En cuanto a Su Yu, en quien todos pensaban, estaba sentado cómodamente en el sillón de masaje que había pescado. Aquellos que no lo sabían pensarían que estaba aquí de vacaciones. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción. Contiene 20 mililitros de poción de estadísticas de fuerza ordinaria. Poción de estadísticas de fuerza de 20 mililitros. Descripción. Consumirlo puede aumentar la fuerza en 0,2. No hay efectos secundarios. Nota. Esta poción no será efectiva en el usuario con estadísticas de fuerza básica superiores a 5. Justo cuando Su Yu estaba pescando contento, una información sobre el cofre del tesoro apareció en los ojos de Su Yu. Joder, hay algo tan bueno. Después de ver la descripción del cofre del tesoro que todavía estaba en el agua, Su Yu inmediatamente se animó. Si se le escapara de las manos, Su Yu quedaría desconsolado. Su Yu, que se había animado muy rápidamente, sacó hábilmente del agua el cofre del tesoro que contenía la poción de estadísticas de fuerza y lo llevó a la orilla. Después de abrir rápidamente el cofre del tesoro, Su Yu usó su habilidad de doble felicidad para duplicar la poción de estadísticas de fuerza. A partir de esto, se pudo ver cuán anormal era el talento de Su Yu, sin mencionar que esta habilidad podría incluso mejorarse nuevamente más tarde. Hubiera sido mejor si fuera un recurso ordinario. Sin embargo, si se encontrara con algo tan raro en las etapas posteriores, Su Yu estaría mucho mejor que otros. Al mirar el tubo de ensayo de vidrio que tenía en la mano, Su Yu no dudó. Quitó los tapones de los dos tubos de ensayo y se los vertió en la boca. Tan pronto como la poción entró en su estómago, Su Yu inmediatamente sintió algo. En ese momento, Su Yu sintió que su cuerpo se entumecía, como si una débil corriente eléctrica fluyera a través de su cuerpo. No le preguntes a Su Yu por qué sabía lo que se sentía al recibir una descarga eléctrica. Fue porque cuando era joven tocó el cruce de la señal de televisión y se electrocutó. Ese sentimiento fue muy refrescante. Así, los efectos de hormigueo de la medicina en el cuerpo de Su Yu duraron unos 20 minutos. Entonces, Su Yu inmediatamente abrió su panel de estadísticas personales. Nota, entre paréntesis están las estadísticas agregadas al Alan Master en su propia isla. Las estadísticas adicionales no serán efectivas después de abandonar su isla. Valor de prosperidad de la isla, 20 puntos, actualmente ocupa el primer lugar en la región. Habilidades, habilidad de conocimiento de grado SSS, habilidad de grado desconocido, doble felicidad se puede actualizar. Canal de comunicación regional, canal comercial regional, lista de valores de prosperidad regional. No está mal, no está mal. Sería fantástico tener más de esto. Después de sentir el aumento de su fuerza, Su Yu comenzó a fantasear. Sin embargo, el rostro de Su Yu se oscureció cuando miró otras cosas que captó. No sabía si era porque su suerte había cambiado. Joder, ese no debería ser el caso. Según la sugerencia de la habilidad de percepción, esta área debería ser rica en cofres del tesoro. ¿Por qué recibo estas cosas asquerosas? Después de obtener la poción de estadísticas de fuerza, Su Yu buscó otros 10 cofres del tesoro en media hora. Sin embargo, no había alegría en el rostro de Su Yu. Esto se debió a que los elementos que Su Yu había pescado esta vez ni siquiera eran comparables a los elementos que obtuvo las primeras 10 veces que pescó, y mucho menos la poción de estadísticas de fuerza. Esta vez, la cosecha de Su Yu en sus 10 viajes de pesca fue de 4 Cofre del tesoro de madera ordinario, 3 Cofre del tesoro de madera ordinario, 2 Cofre del tesoro de madera ordinario, y 1 Cofre del tesoro de madera ordinario Comparado con los resultados de sus rondas de pesca anteriores, este fue definitivamente un cambio de suerte. 5 madera ordinaria, asterisco 2, champú, 500 mililitros por botella, asterisco 2, papel de seda, 1 caja, asterisco 2, salsa de soja haitiana, 500 mililitros por botella, asterisco 2. Sandía fresca, 5 kilogramos, asterisco 4, caja de medicina básica, asterisco 2, retoño de manzana, asterisco 4. 40 madera común, asterisco 2, una porción de suelo fértil, asterisco 2. Área de la isla y fragmento de un metro cuadrado, asterisco 2. Afortunadamente, ¿el único? El Cofre del tesoro de madera no decepcionó a Su Yu. Área de la isla y fragmento de un metro cuadrado, asterisco 2. Introducción, las otras islas están destrozadas por varias razones y los fragmentos de isla generados pueden aumentar el área de la isla en un metro cuadrado. No está mal, no está mal. Después de ver el efecto del objeto, Su Yu decidió usarlo directamente. Después de usarlo, Su Yu vio en su panel de estadísticas personales que el área de la isla en la que se encontraba había cambiado de 100 metros cuadrados a 102 metros cuadrados. Esto es algo bueno. Es comparable a la poción de estadísticas. Después de conseguir las cosas buenas, Su Yu inmediatamente se preparó para seguir pescando. Sin embargo, en ese momento, un sonido de notificación repentino hizo que Su Yu dejara de pescar temporalmente. Ding, el sobreviviente Hikingro cumplió con los requisitos que estableciste y le gustaría enviarte un mensaje de texto. ¿Quieres aceptar el DM? Otra persona que tiene cristales de energía. Además, este nombre me suena un poco familiar. Su Yu escuchó la notificación junto a su oreja y muchos pensamientos pasaron por su mente en ese momento. Ah, claro, parece ser la chica que ocupa el cuarto lugar en el ranking de puntos de prosperidad regional. Hola, señor Su, ¿puedo usar otros artículos para intercambiar por información sobre el uso de cristales de energía ordinarios? Hikingro, que estaba en su propia isla, rápidamente envió un mensaje a Su Yu. Su Yu. Quieren volver a conocer el uso de los cristales energéticos, estas personas son bastante inteligentes. Además de Su Yu, Wang Teng también sabía lo que podían hacer los cristales de energía ordinarios. Sin embargo, Wang Teng había gastado un cristal de energía a cambio de esta información. Por lo tanto, naturalmente no anunciaría esta noticia en el canal de comunicación. Después de todo, él no era estúpido. Solo necesito cosas como acero de vidrio 0-1, hilo trenzado de P0-1 y tela de carbono 0-1. Si los tienes, podemos negociar. De lo contrario, olvídalo. Cuando vio el mensaje de la chica llamada Hikingro en la interfaz de chat, Su Yu no pensó demasiado en ello antes de enviar directamente su solicitud. ¡Uf! Después de leer la respuesta, Hikingro no pudo evitar relajarse. Esto fue porque ella tenía todas estas cosas. Aunque Hikingro sabía que estas tres cosas podrían ser muy útiles, entendió que no podía quedarse con su pastel y comérselo también. Tenía que elegir entre el cristal de energía y estos tres elementos. El instinto le dijo a Hikingro que los cristales de energía ordinarios eran más útiles en las primeras etapas en comparación con estos tres elementos. Hikingro confió en su propia intuición porque su habilidad era, habilidad de grado A, mejora de los seis sentidos. Después de reaccionar rápidamente, Hikingro respondió directamente a Su Yu. ¡Señor! ¡Su, tengo los tres artículos! Haré una oferta por la oferta comercial que fijaste. ¿Te parece bien? Cuando Su Yu vio la respuesta de la otra parte, inmediatamente se puso enérgico. ¡Joder, esta chica tiene mucha suerte! He estado pescando durante mucho tiempo, pero no he capturado ni un solo material de mejora. De hecho, los reunió todos e incluso tiene cristales de energía en sus manos. ¡Ella es asombrosa! Muy bien, después de pujar por él, te enviaré el método de uso de este artículo, respondió Su Yu a Hikingro. Después de ver la respuesta de Su Yu, Hikingro no dudó y decidió intercambiar directamente. Inmediatamente, Su Yu escuchó la noticia de que la transacción había sido exitosa. Después de eso, Su Yu copió el mensaje que le envió a Wang Teng y se lo envió a Hikingro. Había que decir que la información valía mucho hoy en día. Gracias, señor Su. Después de leer el método de uso de los cristales de energía ordinarios enviados por Su Yu, Hikingro no olvidó enviarle un mensaje de gratitud. Su Yu no respondió a esto. Después de todo, hoy no le quedaba mucha cuota de mensajes, por lo que tuvo que usarlos con moderación. Sería un desperdicio si no pudiera responder a alguien más que quisiera comerciar con él. En ese momento, Su Yu miró los tres materiales frente a él. Luego, sacó el plano de caña de pescar ordinaria. Después de colocar todos estos elementos al lado de la caña de pescar para principiantes, Su Yu decidió usar el modelo de caña de pescar común. Timbre. Su caña de pescar para principiantes se ha actualizado a caña de pescar ordinaria. Hay que decir que el proceso fue muy rápido. Justo cuando Su Yu decidió usarlos, una luz blanca brilló frente a sus ojos. Los materiales y planos desaparecieron en un instante, dejando sólo una caña de pescar negra. Caña de pescar ordinaria. Descripción. Mejorado a partir de una caña de pescar para principiantes, se puede utilizar para pescar a Cofre del tesoro de madera ordinario. Durabilidad 2. Nota, cada vez que pesques un cofre del tesoro, la durabilidad de la caña de pescar disminuirá en 1. Cuando la durabilidad llegue a 0, la caña de pescar se dañará. Cuando la durabilidad cae por debajo de 10, puedes optar por utilizar los materiales de mejora de la caña de pescar para principiantes para repararla. Consejo adicional, sumérgelo a 5 metros de profundidad en el agua junto con el cebo mejorado. Puedes pescar Cofre del tesoro de madera en la parte más baja y Cofre del tesoro de madera en la parte más alta. Al observar las estadísticas de la caña de pescar mejorada, Su Yu no pudo evitar sentirse inquieto. Después de todo, todavía tenía 4 juegos de cebos mejorados. Maldita sea. Me temo que cuando logre enrollar un Cofre del tesoro, no puedo levantarlo. En ese momento, Su Yu de repente pensó en la dificultad de pescar un Cofre del tesoro. Luego, calculó en silencio la dificultad de pescar un Cofre del tesoro. No, no. Primero terminemos de usar el cebo ordinario y veamos si primero puedo pescar algunas pociones de estadísticas para aumentar mis estadísticas. Sin embargo, antes de continuar pescando nuevamente, Su Yu no se olvidó de presentar una oferta comercial en el canal comercial. Artículos para intercambiar. Cigarrillos Hongwa. Un paquete. 5 kilogramos de arroz. Champú. 500 mililitros. Artículos a cambio, acero vidrio 0 diagonal 1, hilo trenzado P0 diagonal 1, tela carbono 0 diagonal 1, 1 por cada artículo. La oferta comercial de Su Yu era casi como si estuviera participando en una estafa. Sería bueno si el comercio fuera exitoso. Sin embargo, si no fuera así, podría servir para atraer a las personas que tenían estos artículos para hacer un trato con él en privado. Anteriormente, Su Yu no esperaba poder cambiar esos tres artículos con sólo tres paquetes de sal. Sólo quería crear un truco para atraer la atención de otros sobrevivientes para poder hacer tratos privados más tarde. En cuanto a los artículos que ofreció, serían un regalo para la otra parte, al igual que el encendedor a prueba de viento de antes. En cualquier caso, estos recursos ordinarios sólo aumentarían en número para Su Yu, por lo que no tenía nada que perder. Cuando Su Yu volvió a fijar la oferta comercial, algunas personas en el canal regional que no podían quedarse inactivas comenzaron a charlar nuevamente. Joder, ¿por qué no pude haber atrapado ninguno de estos materiales? De lo contrario, podría haberlos cambiado por algunos de esos cigarrillos. Amigo, tienes razón. No lo digas más. Ahora me siento muy tentado a fumar. Siento que no somos del mismo mundo que los primeros en el ranking. ¿Por qué es tan rico en recursos? Más uno. Pobre de mí. He agotado las diez oportunidades de pesca. ¿Puedes creer que cinco de ellos eran cofres del tesoro rotos? Su Yu no prestó mucha atención a la discusión en el canal de comunicación. En ese momento, Su Yu sostenía el plano de la casa de madera en una mano mientras caminaba hacia el lugar donde estaba amontonada la madera. Cuando los dos duendes de bajo nivel vieron acercarse a su maestro, inmediatamente se inclinaron. Su Yu agitó su mano para indicarles que se hicieran a un lado. Ding, elige la ubicación de la casa de madera. En este momento, Su Yu decidió usar el plano de la casa de madera y la notificación volvió a sonar en sus oídos. Al escuchar esta voz, Su Yu miró alrededor de la pequeña isla que poseía. Luego colocó la casa de madera en el centro de la isla. Se ha confirmado la ubicación de la casa de madera. Por favor, espere un momento. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Después de que Su Yu decidió usar el plano de la casa de madera, vio aparecer la sombra de una casa de madera frente a él. Luego, la madera se amontonó rápidamente como bloques de construcción. Finalmente, con un destello de luz blanca, una pequeña casa de madera de estilo europeo apareció frente a Su Yu. Timbre. Obtuviste una casa de madera normal y corriente. El valor de prosperidad de tu isla ha aumentado. Tus puntos de prosperidad actuales son 30 puntos. Actualmente ocupas el primer lugar en esta área. Cuando se completó la construcción de la pequeña casa de madera de Su Yu, la notificación mecánica volvió a sonar en sus oídos. Su Yu filtró directamente la notificación. Mientras nadie lo superó y se convirtió en el nuevo número uno, Su Yu era demasiado vago para consultar la lista de clasificación. Casa de madera ordinaria. Descripción. Una residencia sencilla que puede resguardarte del viento y la lluvia, o usarse para almacenar suministros. Cuando la mirada de Su Yu se posó en la casa de madera, información simple sobre la casa de madera apareció frente a los ojos de Su Yu. Después de escanear la información, Su Yu abrió la puerta de madera de la casa de madera y entró. Cuando Su Yu entró en la casa de madera, lo que lo recibió fue una pequeña habitación de madera, similar a algunas casas de alquiler de una sola habitación de su mundo natal. Después de mirar a su alrededor, Su Yu se dio la vuelta y salió de la casa de madera. Después de todo, era sólo una simple casa de madera. No había nada dentro y no había nada que ver. Ustedes dos, trasladen esos suministros a la casa de madera y colóquenlos cuidadosamente, instruyó Su Yu, que acababa de salir de la casa de madera, a los dos duendes de bajo nivel. Al escuchar la orden de Su Yu, los dos duendes de bajo nivel naturalmente se apresuraron a mover los suministros. Esto se debió a que después de comer fideos instantáneos por la tarde, los dos encontraron que el sabor de los fideos instantáneos era absolutamente delicioso. Incluso mientras trabajaban en madera, no pudieron evitar salivar cuando pensaron en la deliciosa comida que nunca habían comido antes de esa tarde. Por eso, los dos estaban muy entusiasmados con su trabajo. Anhelaban su próxima comida, con la esperanza de que su maestro los recompensara nuevamente con fideos instantáneos. Por supuesto, Su Yu no sabía lo que estaban pensando los dos duendes de bajo nivel. En ese momento, Su Yu ya se había sentado en el sillón de masaje y comenzó a pescar. Con el paso del tiempo, Su Yu pescó tres. Cofre del tesoro de madera ordinario en fila. Finalmente, atrapó otro. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción, contiene 20 mililitros de poción de estadísticas físicas ordinaria. Técnica de pesca, se ha mejorado la calidad de la caña de pescar. La fuerza produce milagros. Simplemente tira con fuerza. Poción de estadísticas físicas de 20 mililitros. Descripción, consumirlo puede aumentar las estadísticas físicas en 0,2. No hay efectos secundarios. Nota, esta poción no será efectiva en el usuario con estadísticas físicas básicas superiores a 5. ¿Mi suerte ha mejorado de nuevo? Después de ver la descripción del cofre del tesoro que había sacado del agua, Su Yu, que había estado en un estado ligeramente apático, instantáneamente se volvió enérgico. Tal como le indicó su habilidad de perspicacia, Su Yu ejerció directamente fuerza en sus manos y comenzó a tirar. De todos modos, también era demasiado vago para usar técnicas de tracción. El cofre del tesoro de madera, que todavía estaba en el agua, naturalmente no pudo resistir la fuerza bruta de Su Yu y fue arrastrado directamente a la orilla. Tan pronto como el cofre del tesoro llegó a tierra, Su Yu comprobó con impaciencia el contenido del cofre del tesoro. Luego, miró los dos tubos de la poción de color azul que tenía en la mano. Traga, traga. Sacó el corcho y terminó las pociones de un trago. Tan pronto como la poción entró en su estómago, Su Yu sintió algo. Esta vez, la sensación fue un poco diferente de la sensación que le dio la poción de estadísticas de fuerza. La poción de fuerza le dio a Su Yu una sensación de entumecimiento, mientras que la poción de físico le dio a Su Yu la sensación de hielo y fuego. Se sintió extremadamente refrescante. A. Al final, Su Yu no pudo evitar gritar. Los dos duendes de bajo nivel, que habían escuchado la conmoción de su maestro, miraron confundidos. Maldita sea, el efecto de esta poción es realmente poderoso. Mientras la poción seguía surtiendo efecto, Su Yu no pudo evitar estremecerse. Al final, cuando la eficacia de la poción de estadísticas físicas disminuyó, el cuerpo de Su Yu quedó cubierto de sudor. ¡Uf! Después de dejar escapar un largo suspiro, Su Yu se quitó el abrigo y la camisa de manga larga que llevaba. Después de colocar casualmente su ropa en el sillón de masaje, Su Yu tomó una botella grande de agua mineral y se la tragó. Si otros supervivientes que aún no habían obtenido agua dulce vieran la forma en que bebía el agua, probablemente sentirían envidia. Su Yu eructó cuando terminó y dejó la botella de agua mineral en el suelo. Luego, preparó el cebo ordinario y arrojó el hilo de pescar con fuerza para comenzar una nueva ronda de pesca. Luego, Su Yu repitió la experiencia por la que pasó después de obtener la poción de estadísticas de fuerza. Su Yu, que había pescado una gran pila de artículos de primera necesidad, no pudo evitar pensar con tristeza. Joder, ¿me encontré con una actividad garantizada después de pescar cada diez rondas de pesca? Si mostrara su expresión actual a la gente, definitivamente lo matarían a golpes. También podría intentar usar el cebo mejorado. En cualquier caso, tengo cuatro juegos. En ese momento, Su Yu miró al cielo y de repente pensó en una idea. Esto se debió a que después de haber atrapado la poción de estadísticas físicas, Su Yu había pescado diez veces seguidas. Como resultado, todo lo que obtuvo fueron las necesidades diarias ordinarias y no tenían nada de especial. Vamos a hacerlo. Después de pensar un rato, Su Yu decidió hacerlo. Luego, tranquilamente cebó el anzuelo con un cebo mejorado. Después de ajustar la posición del flotador, Su Yu respiró hondo y arrojó el anzuelo. Timbre El artículo que subiste, cigarrillo Songwa, un paquete, se intercambió exitosamente, ¿quieres retirar el artículo? Justo cuando Su Yu estaba completamente concentrado, el sonido de una transacción exitosa de repente sonó en sus oídos. Joder, me sorprendiste. Su Yu, que estaba maldiciendo coloridamente en su mente, silenciosamente extrajo los artículos intercambiados. Luego, ignoró los materiales que fueron arrojados al suelo. Está aquí. En ese momento, Su Yu notó que el flotador en la superficie comenzaba a moverse. Como tal, Su Yu contuvo la respiración y se concentró. Maldita sea, es tan pesado. Cuando el flotador se hundió en el agua, Su Yu inmediatamente ejerció fuerza en sus manos. La caña de pescar ordinaria en la mano de Su Yu fue tirada en un ángulo asombroso, como si estuviera a punto de romperse en el siguiente segundo. En ese momento, las venas de los brazos de Su Yu estaban abultadas. Esta era una señal de que había usado la mayor parte de su fuerza. Finalmente, Su Yu logró tomar la delantera. En ese momento, la parte inferior del cuerpo de Su Yu de repente ejerció fuerza mientras permanecía allí como una montaña, firme e inmóvil. Después de familiarizarse con la fuerza que venía del agua, Su Yu comenzó a tirar con cuidado de la varilla. Sin embargo, cuando Su Yu ejerció fuerza, la fuerza del agua inmediatamente empujó a Su Yu hacia adelante. Finalmente, después de 20 minutos de tirar, Su Yu logró sacar el cofre del tesoro a la superficie. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción. Contiene 10 piedras energéticas ordinarias. Técnica de pesca. Después de una hora de ejercicio continuo e intermitente de potencia, puedes arrastrarlo directamente a tierra. En el momento en que el cofre del tesoro apareció en la superficie, Su Yu vio la información del cofre del tesoro. Esto cuenta como haber logrado la libertad de las piedras de energía ordinarias en las primeras etapas. Después de leer la información del cofre del tesoro, Su Yu no pudo evitar pensar de esta manera. Para ser honesto, Su Yu estaba un poco preocupado. Había demasiados cristales de energía. No podría usarlos todos. Con harina, un cristal de energía ordinario podría usarse para hacer 30 cebos ordinarios. Además, Su Yu tenía la habilidad de la doble felicidad. Esto significaba que había obtenido un total de 20 cristales de energía ordinarios de este cofre del tesoro. En otras palabras, Su Yu podría producir 600 juegos de cebo ordinario. ¿Qué tipo de concepto era este? Su Yu estimó que no podría terminar de usarlos en un corto periodo de tiempo. Su Yu negó con la cabeza. Después de deshacerse de la idea de que lo matarían a golpe si se lo contaba a otros, comenzó a concentrarse en jugar al tira y afloja con él. Cofre del tesoro bajo el agua. Al final, cuando el cielo ya se había oscurecido, Su Yu finalmente logró arrastrar el cofre del tesoro a tierra. ¡Uf! En el momento en que el cofre del tesoro fue arrastrado a tierra, Su Yu no tenía prisa por abrirlo. En cambio, arrojó la caña de pescar al suelo y se tumbó en el suelo, jadeando pesadamente. Su Yu sintió que pescar este maldito cofre del tesoro era incluso más agotador que pescar todos los cofres del tesoro anteriores juntos. Afortunadamente, el resultado fue sumamente satisfactorio. Incluso con la velocidad de Su Yu para agotar el cebo, no tenía que preocuparse por no tener ningún cebo para pescar durante los próximos días. Había que decir que la situación de Su Yu no era diferente de hacerse rico de la noche a la mañana, especialmente porque su capacidad para asegurar artículos era demasiado fuerte. La combinación de la habilidad doble felicidad combinada con la habilidad anormal a Sasas Kroedensar fue simplemente una trampa. Timbre Sobrevivientes, tengan en cuenta que la noche está a punto de caer. Al caer la noche la temperatura seguirá bajando. Tenga cuidado de mantenerse caliente. Justo cuando Su Yu estaba sin aliento, de repente sonó una notificación especial junto a su oído. Al escuchar esta voz, Su Yu estiró los brazos y se apoyó para sentarse en el suelo. De hecho, la temperatura bajará por la noche. Parece que en este periodo de protección de siete días para los recién llegados, los sobrevivientes comunes no sólo enfrentarán problemas relacionados con la comida y el agua, sino que también tendrán que preocuparse por el frío. Justo cuando Su Yu estaba sumido en sus pensamientos, una brisa fresca pasó por el cuerpo de Su Yu e inmediatamente sintió un escalofrío. Sin pensar más, Su Yu inmediatamente se levantó y caminó rápidamente hacia el sillón de masaje. Rápidamente se puso la camisa y el abrigo, luego recogió el cofre del tesoro del suelo y caminó rápidamente hacia la casa de madera. Ustedes dos, enciendan el fuego, instruyó Su Yu a los dos duendes de bajo nivel con voz profunda mientras miraba el cielo que se oscurecía rápidamente. Después de decir eso, Su Yu llevó el cofre del tesoro y entró a la casa de madera. En silencio deseó que se abriera el cofre del tesoro. Luego, miró la pila de veinte cristales de energía ordinarios. Una pizca de emoción brilló en los ojos de Su Yu. Esto era como comparar monedas digitales con efectivo. Era la misma cantidad de dinero, pero la sensación de tener una gran cantidad de efectivo real cegaramente es diferente. Luego, Su Yu inició sesión en el canal de comunicación para ver si los demás se habían encontrado con la misma situación que él. Maldita sea, la temperatura es cada vez más baja. Es muy frío. ¿No dijeron que los recién llegados tienen un periodo de protección de siete días? ¿No sabes cómo hacer fuego? Si hace frío, enciende fuego. Joder, qué viento tan fuerte. Casi destruyó mi tienda. Estoy buscando un abrigo y ropa de cama. Chicos, si tienen alguno de repuesto, apúrense y publiquenlo en el canal comercial. Tan pronto como ingresó al canal de comunicación, Su Yu se dio cuenta de que muchas personas estaban discutiendo este asunto. Todos, si pueden, inician un incendio lo antes posible. Esta es la única manera de sobrevivir a la noche. De lo contrario, será terrible si te resfrías y tienes fiebre. En ese momento, alguien empezó a hablar en el canal de comunicación. Mientras tanto, aquellos que eran un poco más inteligentes ya habían comenzado a comprar artículos en la plataforma comercial. Después de todo, cuando muchas personas se dieron cuenta de la situación más tarde, los artículos que habían subido anteriormente definitivamente serían retirados del mercado o incluso vendidos a un precio más alto. Después de todo, la gente siempre pondría sus beneficios por encima de todo, sin importar el momento y la situación. Al ver que todavía tenía algunas oportunidades comerciales hoy, Su Yu presentó directamente ofertas comerciales por algunos encendedores. Podría considerarse un regalo. Dependería de la suerte ver quién logró comprarlo. Después de todo, a Su Yu no le faltaban encendedores. Además, después de pescar durante todo un día, Su Yu planeaba comer algo y luego irse a dormir. Sería un desperdicio si no aprovechara la oportunidad comercial de hoy. También podría establecer una buena imagen para construir una buena base para futuros intercambios. Joder, el pez gordo del primer puesto ha otorgado algo de asistencia social. Recibe un encendedor a prueba de viento gratis. Justo cuando la oferta comercial de Su Yu se subió al canal comercial, el primer superviviente que la agarró inmediatamente gritó en el canal de comunicación. Joder, perdí la oportunidad de aprovecharme. Maldita sea, ¿por qué son tan rápidos? ¿Por qué no me dejaste uno? Estoy a punto de morir congelado. Esta velocidad de mano, ustedes han estado solteros durante 20 años, ¿verdad? Lo acabo de ver y desapareció. En este momento, debido al encendedor a prueba de viento gratuito que Su Yu había publicado, las personas que se quejaban en el canal de comunicación inmediatamente comenzaron a quejarse. Después de que Su Yu publicó algunos encendedores, era demasiado vago para seguir prestando atención al canal de comunicación, porque básicamente no había información útil en él. Al mismo tiempo, en las clasificaciones regionales de puntos de prosperidad, las pocas personas detrás de Su Yu miraron los puntos de prosperidad de Su Yu y luego miraron sus propios puntos de prosperidad. Se quedaron sin palabras. Joder, ¿es esto realmente una serie de supervivencia? Este tipo tiene demasiados recursos. En ese momento, un nuevo nombre saltó silenciosamente al top 10. Este tipo no era otro que Wang Teng, quien había negociado con Su Yu por la tarde. Con la ayuda de los 30 cebos ordinarios que hizo con cristales de energía ordinarios, hoy cosechó bendiciones. Esto también llevó al aumento de sus puntos de prosperidad. Superó a la mayoría de los supervivientes y lo llevó al top 10. Sin embargo, esto deprimió al décimo superviviente que anteriormente ocupaba el puesto porque había una gran diferencia entre estar entre los 10 primeros o no. Hubo recompensas de cofres del tesoro adicionales todos los días para los 10 primeros. Joder. El apuesto hombre que había sido empujado hacia abajo sólo pudo gemir de tristeza en su isla. En ese momento, Su Yu ya estaba usando una sartén para asar un filete al fuego. Esta fue una de las cosas que obtuvo pescando por la tarde. En ese momento, después de oler la fragancia de la carne en el aire, Su Yu inconscientemente tragó un bocado de saliva. Después de comer un plato de fideos instantáneos para el almuerzo, Su Yu había trabajado duro hasta que cayó la noche antes de detenerse, por lo que en ese momento ya estaba hambriento. Cuando el filete en la sartén estaba cocido aproximadamente al 70%, Su Yu inmediatamente comenzó a comer. En cuanto a los dos duendes de bajo nivel, Su Yu no los mató de hambre. En cambio, Su Yu les arrojó algunos fideos instantáneos de Handsome Con a los dos. Los dos duendes de bajo nivel estaban extremadamente emocionados. Después de terminar tres filetes y media sandía, Su Yu eructó ruidosamente. Ustedes dos cuidarán esta hoguera esta noche. Si ves que está a punto de apagarse, añade un poco de madera. Además, presta atención al mar por la noche y observa si hay algún movimiento. En este momento, Su Yu, que había comido hasta saciarse, instruyó a los dos duendes de bajo nivel a su lado. Al escuchar la orden de Su Yu, los dos duendes. Rápidamente respondieron respetuosamente, tu sirviente obedece. Bueno. Su Yu asintió levemente, luego abrió la puerta del Toyota y entró. Encendió el auto y encendió el aire acondicionado. Después de ajustar el asiento, Su Yu se acostó y comenzó a descansar. Aunque no podía conducir el coche en una isla tan pequeña, Su Yu podía usar el aire acondicionado. Mientras no se quedara sin gasolina, aún podría mantenerse caliente. En cuanto a por qué Su Yu había hecho arreglos para que los dos duendes vigilaran por la noche, fue porque Su Yu sintió que, dado que algo así como que la temperatura bajaba, podrían estar sucediendo otras cosas también. Siempre era mejor prevenir que lamentar. En cualquier caso, los dos duendes estaban bastante enérgicos. No sería un problema para ellos no dormir durante uno o dos días. También podrían vigilar. En ese momento, los dos duendes se reunieron alrededor de la hoguera para mantenerse calientes. Luego, prestaron mucha atención a su entorno, siguiendo resueltamente las órdenes de Su Yu. A medida que pasaba el tiempo, amaneció silenciosamente. Cuando Su Yu abrió los ojos, el cielo fuera del auto ya estaba brillante. Después de levantarse y estirarse, Su Yu apagó el aire acondicionado y abrió la puerta del auto. ¡Uf! De cara al sol en el cielo, Su Yu respiró hondo y exhaló lentamente. Maestro, estás despierto. En ese momento, los dos duendes que custodiaban la hoguera vieron a Su Yu salir del auto e inmediatamente se acercaron a él. ¿Hubo algún movimiento anormal anoche? Preguntó Su Yu casualmente mientras miraba a los dos duendes. Maestro, anoche solo se escuchó el sonido de las olas rompiendo en la orilla. No hubo ningún movimiento anormal. Al escuchar la pregunta de Su Yu, los dos duendes le respondieron de inmediato. Bien, bien hecho. Ahora ve a la casa de madera y tráeme algo de comida. Su Yu tomó su caña de pescar y caminó hacia la orilla mientras instruía a los dos duendes. Tenía demasiados cebos comunes y corrientes en sus manos. Su Yu tuvo que usarlos rápidamente. Luego, con una caña de pescar en una mano y mordisqueando un trozo de pan en la otra, Su Yu comenzó a pescar contento por el día. Timbre. Reciba la recompensa básica adicional de estar en el primer lugar en la clasificación regional de puntos de prosperidad. Recibirás 20 juegos de cebo normal. Justo cuando Su Yu estaba pescando, otra notificación sonó en sus oídos, diciéndole que recolectara la parte de cebo de hoy. Recibelo. Al escuchar la notificación, Su Yu no parecía emocionado en absoluto, porque ya tenía demasiados. Si fuera la versión mejorada del cebo, Su Yu probablemente estaría emocionado, pero por ahora, sólo podía pensar en eso. Tal vez habría tal recompensa más adelante en la clasificación, pero no hubo necesidad de pensar en ello durante los primeros dos días. En ese momento, Su Yu miró el flotador en la superficie del agua. No hubo movimiento por el momento. Luego, hizo clic en el canal de comunicación. Aunque a Su Yu realmente no le gustaba dejar ningún mensaje allí, todavía le gustaba acechar. Yo, jodidamente, congelado, hasta, morir, ayer. Joder, hermano, ¿por qué tienes tanto frío? Incluso estás temblando cuando hablas. Aunque anoche hacía frío, no debería haber sido un problema mantener el fuego encendido durante toda la noche. También debes tener otros suministros resistentes al frío, ¿verdad? ¿Qué te jodan? La persona de arriba, es fácil para ti decirlo. ¿Has considerado el hecho de que no tengo suministros resistentes al frío y sólo puedo confiar en mi fuerza de voluntad para aguantar toda la noche? Impresionante, estoy dispuesto a llamarte el más fuerte. Para. Ayer sólo comí un trozo de pan de trigo y bebí media botella de agua. Anoche cuando me acosté tenía frío y hambre. En mi estado medio dormido, me pareció ver a una niña vendiendo cerillas. ¿Estás seguro de que no es la niña que vendió la bomba nuclear? ¿Eh, por qué tienen hambre? ¿No hay muchos recursos en el cofre del tesoro? Ayer conseguí una pierna de cordero asada, un pollo asado y algunas botellas de spray del cofre del tesoro. ¡Maldito seas! Ni siquiera sé cómo puedes escribir palabras tan frías con una mano en un ángulo de 37 grados. Come un melocotón. Es muy frío. Después de leer los mensajes enviados por los sobrevivientes en el canal de comunicación, las comisuras de los ojos de Su Yu se movieron inconscientemente. Efectivamente, hay todo tipo de personas estos días. Después de negar con la cabeza, Su Yu inmediatamente abandonó el canal de comunicación. ¡Oye, qué buen comienzo! En ese momento, Su Yu, que acababa de salir del canal de comunicación, de repente sintió un tirón en su mano. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción. Contiene una red de pesca sencilla que se puede utilizar para capturar cofres del tesoro de bajo nivel. Red de pesca sencilla. Descripción. Cuelga cebo común en la red de pesca y tíralo al agua. Luego, espera a que el cofre del tesoro entre en la red. Úselo junto con 10 cebos cada vez para obtener los máximos resultados. Nota, ¿esta red de pesca puede capturar hasta? Cofre del tesoro de madera ordinario. Se recomienda tener más cuidado al tirar de la red. De lo contrario, podría ser arrastrado fácilmente al agua. Durabilidad. 10. Cada vez que lo lances y obtengas un cofre del tesoro, su durabilidad se reducirá en uno. Impresionante. Su Yu exclamó en su corazón cuando vio la descripción del objeto en el cofre del tesoro. Esto es simplemente como conseguir una almohada mientras dormitamos. Este maldito cielo realmente me conoce demasiado bien. Muy rápidamente, Su Yu levantó el cofre del tesoro de madera del agua. Desde que ayer mejoró la caña de pescar, Su Yu ya no necesitaba jugar al tira y afloja. Cofres del tesoro. Podría simplemente usar la fuerza bruta para levantarlos. En cuanto a los tres cebos mejorados restantes de ayer, Su Yu planeó usarlos durante el evento garantizado después de cada 10 rondas de pesca de ayer para ver si podía hacer limonada con limones. Después de abrir casualmente el cofre del tesoro de madera, Su Yu miró las dos simples redes de pesca en sus manos y llamó a los dos duendes. Su Yu miró a los dos duendes frente a él y les ordenó que colocaran madera en una posición adecuada. Luego, miró la red de pesca en la que ya habían colgado 10 juegos de cebo común. Su Yu también arrojó la red de pesca directamente hacia un área rica en recursos de cofres del tesoro que había descubierto con la ayuda de su habilidad de perspicacia. Cuando vio la red de pesca hundirse en el agua, Su Yu ató la cuerda del extremo de la red de pesca a la estaca de madera. Luego, Su Yu arrojó otra red de pesca de la misma manera. Había consumido 20 juegos de cebo ordinario de una sola vez. Su Yu no pudo evitar estar de buen humor. En este momento, Su Yu no esperaba que la red pudiera capturar 10 cofres del tesoro para él. Obviamente era imposible. De todos modos, Su Yu estaría satisfecho si pudiera conseguir dos o tres cofres del tesoro en una red. Timbre El superviviente One Tank solicita enviarle un mensaje de texto, ¿Quieres aceptar el DM? Justo cuando Su Yu estaba a punto de seguir pescando, una notificación interrumpió sus pensamientos. ¿Es este tipo otra vez? ¿Podría ser que este tipo haya vuelto a pescar algo bueno? Su Yu aceptó inmediatamente la solicitud de DM de la otra parte. Jefe, ¿estás aquí? Tengo algo que intercambiar contigo, ¿lo quieres? One Tank, que estaba en su propia isla, miró el objeto que obtuvo del cofre del tesoro frente a él. No pudo evitar sentir que le venía un dolor de cabeza. Joder, esto es bueno, pero él no sabe cómo usarlo y no se atreve a usarlo. Por eso está buscando a alguien que se lo quite de encima. ¿Qué es? Podemos intercambiar si estoy interesado. Su Yu respondió a One Tank después de mirar el mensaje. Es una lancha rápida pequeña y normal. Si lo deseas, puedes comerciar conmigo con lo que creas conveniente. One Tank respondió inmediatamente a Su Yu cuando vio el mensaje en la interfaz de M. ¿Una pequeña lancha rápida ordinaria? Ni siquiera se atreve a conducirlo por el mar, pero supongo que está bien si quiere intercambiarlo conmigo. Incluso podría resultar útil más adelante. Después de pensarlo, Su Yu decidió comerciar con One Tank. Después de todo, podría colocarse en el mar y no ocuparía mucho espacio. Lo más importante es que Su Yu planeaba limpiar su inventario. Tenía demasiadas cosas. Después de reflexionar un rato, Su Yu respondió al mensaje de One Tank. Me llevaré el artículo. Te daré un plano de una casa de madera normal y corriente. Puedes decidir por ti mismo si quieres comerciar conmigo. Este plano se puede utilizar con 100 juegos de madera común para construir automáticamente una casa de madera de unos 15 metros cuadrados. No tienes que hacerlo tú mismo. Joder, hay algo tan mágico. One Tank, que nunca antes había captado un plano, se sorprendió. Después de recuperar el sentido, respondió apresuradamente, negociaré contigo. Después de todo, todavía vivía lamentablemente en una tienda de campaña que obtuvo del cofre del tesoro. Si tuviera una casa de madera, sería mucho mejor que vivir en una tienda de campaña. Muy bien, lo publicaré en el canal comercial. Puedes pujar por ello. Después de ver la respuesta de One Tank, Su Yu no dijo mucho y en su lugar publicó directamente la oferta comercial. Artículos para intercambiar, un plano de caza de madera ordinaria. Artículos a cambio, una lancha rápida ordinaria. En este momento, One Tank estaba navegando por el canal comercial. Cuando vio la oferta comercial de Su Yu, inmediatamente decidió negociar. En un instante, la lancha rápida ordinaria frente al brilló con un color blanco brillante y desapareció. Al mismo tiempo escuchó la notificación, la transacción fue exitosa. Por favor retire el artículo. Después de elegir retirar el artículo, apareció en su mano el plano de una simple caza de madera. Lo revisó y comenzó a buscar ofertas comerciales de madera en el canal comercial. Después de todo, no podía construir una caza de madera solo con los planos. Él también necesitaba los materiales. De al lado de Su Yu, caminó más cerca del mar y decidió retirar el artículo que había intercambiado. En un instante, una pequeña y ordinaria lancha rápida apareció en el mar frente a Su Yu. Lancha rápida ordinaria. Detalles. Lancha rápida de 6 metros, con capacidad para 6 personas, capacidad del depósito de combustible 150 litros, depósito de combustible actualmente vacío, motor fuera borda de 70 a 115 caballos, velocidad máxima 35 nudos, 115 caballos. Descripción. Después de repostar combustible, puedes intentar conducir una lancha rápida para explorar los alrededores de la isla. Se recomiendan no ir demasiado lejos o se perderá fácilmente. Después de echar un vistazo a la lancha rápida, la información detallada de la lancha rápida apareció ante los ojos de Su Yu. El tanque de combustible estaba vacío, lo que estaba dentro de las expectativas de Su Yu. Después de todo, Wang Teng no era estúpido. Si hubiera petróleo dentro, no lo habría comercializado tan rápidamente. Luego, pidió a los dos duendes que colocaran dos estacas de madera más. Después de atar un extremo de la lancha rápida con una cuerda, Su Yu volvió a pescar. Aunque Su Yu tenía algo de gasolina en las manos, en realidad no sabía conducir una lancha rápida. Sin embargo, Su Yu no estaba completamente indefenso. De todos modos, todavía tenía dos duendes. Podría dejarles explorar la lancha rápida más tarde. Después de todo, los duendes eran bastante competentes en creaciones mecánicas, por lo que debería resultarles fácil familiarizarse con la lancha rápida. Incluso si estuviera dañado, Su Yu no se sentiría mal por ello. Después de todo, esta lancha rápida bien podría haber sido algo que él había cogido. Muy rápidamente, Su Yu se calmó y sacó un cebo mejorado. Quería arriesgarse e intentar hacer limonada con limones. Cuando el sonido del cebo entrando en el agua sonó en los oídos de Su Yu, su mente se concentró mucho. Era completamente diferente a cuando usaba cebo común para pescar. Sin embargo, a veces la pesca dependía de la suerte. Su Yu, que había estado mirando la superficie del agua durante aproximadamente media hora, no notó ningún movimiento. Justo cuando Su Yu parpadeó con los ojos secos, el flotador finalmente se hundió en el agua. En un instante, Su Yu sintió que la vara en sus manos se tensaba. Sin embargo, no había alegría en el rostro de Su Yu. Esto se debió a que Su Yu podía sentir que la fuerza proveniente de su mano esta vez obviamente no era tan fuerte como la fuerza del cofre del tesoro de madera. Por lo tanto, Su Yu no lo sacó con cuidado. Mientras no fuera un cofre del tesoro, la calidad de la caña de pescar ordinaria en la mano de Su Yu podría resistir este trato rudo. Cofre del tesoro de madera ordinario. Descripción Contiene un purificador de agua. Purificador de agua de mar. Descripción Vierta agua de mar en él. Puede purificar 100 litros de agua de mar en agua dulce cada día. Durabilidad 100 La durabilidad disminuirá en uno después de cada uso. Después de ver la información del cofre del tesoro flotando en el mar, Su Yu sintió que no estaba tan mal. Entonces, cuando Su Yu ejerció su fuerza, él… Su Yu sacó un cofre del tesoro de madera que contenía el purificador de agua. Después de mirar el cofre del tesoro en el suelo, Su Yu se inclinó para recoger el pequeño cofre del tesoro y caminó hacia el costado de la pequeña casa de madera. Cuando Su Yu abrió el cofre del tesoro, dos dispositivos que no eran demasiado pequeños aparecieron frente a él. Parecían muy avanzados tecnológicamente. Ustedes dos, usen algo para traer un poco de agua de mar, ordenó Su Yu mientras miraba a los duendes de bajo nivel que estaban trabajando duro. Al escuchar las palabras de Su Yu, los dos duendes inmediatamente dejaron el trabajo en sus manos y con entusiasmo tomaron el balde para llenarlo con agua de mar. Había que decir que tener dos subordinados trabajando para él era mucho más satisfactorio que trabajar solo. Después de todo, Su Yu podría dejar algunas de las tareas más complicadas a los dos duendes. Por ejemplo, Su Yu les había dado total autoridad a los dos duendes para manejar la tierra fértil, plantar semillas y árboles jóvenes que había pescado. Pronto, los dos duendes llevaron cada uno un balde de agua de mar y corrieron hacia Su Yu. Después de quitarle casualmente el cubo a un duende, Su Yu lo vertió directamente en el purificador de agua. Cuando terminó de verter toda el agua del balde, Su Yu presionó el botón de inicio y colocó el balde vacío en la salida. Para ser honesto, Su Yu tenía mucha curiosidad sobre esto. Después de todo, era tecnológicamente muy avanzado y no requería electricidad. Luego, bajo la atenta mirada de Su Yu, un pequeño chorro de agua comenzó a fluir desde la salida del purificador hacia el balde. Después de observar la velocidad a la que salía el agua, Su Yu instruyó a los dos duendes con voz profunda, Ustedes dos, miren el agua en este balde. Cuando esté llena, llévala a regar los retoños y las semillas. Los dos purificadores de agua de mar fueron suficientes para satisfacer las necesidades diarias de agua de Su Yu. Al fin y al cabo, ambos aparatos podrían producir doscientos litros de agua dulce al día. Después de instruir a los dos duendes, Su Yu caminó hacia las dos redes de pesca. Después de todo, había pasado media hora. Era hora de ver si algún cofre del tesoro había mordido el anzuelo. 6. Cofres del tesoro de madera ordinarios, 2. Cofres del tesoro de madera ordinarios y 2. En esta red de pesca se han capturado cofres del tesoro de madera comunes. Los 10 cofres del tesoro contienen los siguientes elementos, 20 mililitros de poción de estadísticas espirituales, una porción de tierra fértil, un paquete de papel higiénico. Cuando Su Yu extendió la mano para agarrar la red de pesca y arrastrarla, una gran cadena de información pasó flotando ante los ojos de Su Yu. U, esta red de pesca es un poco más avanzada que la caña de pescar. Ni siquiera lo he sacado del agua, pero ya puedo ver la información incluso con el cofre del tesoro bajo el agua. Al mirar la información flotando frente a él, Su Yu no pudo evitar sentirse desconcertado. Aunque Su Yu no tenía idea de lo que estaba pasando, tampoco podía molestarse en pensar en estas cosas. Estaba bien siempre y cuando se pudiera usar su habilidad. Mierda, es muy pesado. Exclamó Su Yu mientras sostenía la cuerda y ejercía fuerza en silencio. Pensándolo bien, tenía sentido. Después de todo, eran 10 cofres del tesoro en una red. ¿Cómo podría no ser pesado? Afortunadamente, estos cofres del tesoro, que fueron atrapados en simples redes de pesca, lucharon menos en comparación con los cofres del tesoro del mismo nivel cuando fueron atrapados con la caña de pescar. De lo contrario, Su Yu habría tenido que llamar a dos duendes para que lo ayudaran a levantarlos. Pronto, como una vaca vieja tirando de un carruaje, Su Yu arrastró la red de pesca en el agua hasta la isla paso a paso. Su Yu ignoró temporalmente los otros cofres del tesoro ordinarios. En este momento, la mirada de Su Yu se centró en el cofre del tesoro que contenía una poción de estadísticas espirituales ordinaria. Cuando Su Yu abrió el cofre del tesoro, aparecieron en sus manos dos frascos de poción de color violeta claro. Poción de estadísticas espirituales de 20 mililitros. Descripción, consumirlo puede aumentar el espíritu en 0,2. No hay efectos secundarios. Nota, esta poción no será efectiva en el usuario con estadísticas espirituales básicas superiores a 5. Su Yu ni siquiera necesitó mirar sus atributos para conocer los efectos de la poción. Junto con las dos pociones anteriores, podría considerarse la poción de tres piezas para principiantes. Sin pensarlo mucho, Su Yu descorchó la botella y se la bebió de una sola vez. En el segundo siguiente, un sentimiento completamente diferente al de las dos medicinas anteriores surgió en el corazón de Su Yu. En ese momento, Su Yu sintió una sensación de frialdad en su mente y sus pensamientos se volvieron mucho más activos. Este sentimiento duró unos 10 minutos antes de que el placer finalmente disminuyera. Si Su Yu calificara los tres tipos de pociones, Su Yu definitivamente le daría a la poción espiritual la calificación más alta. Esto se debía a que cuando se usaba esta poción, la fresca sensación de flotar era simplemente demasiado grande. En cualquier caso, Su Yu se sintió un poco mareado mientras caminaba. Cuando Su Yu caminó hacia la otra red de pesca y se aferró a la cuerda, la información que flotaba frente a sus ojos hizo que los ojos de Su Yu brillaran con sorpresa. Era como si el objeto del cofre del tesoro esta vez fuera algo inesperado. 5. Cofres del tesoro de madera ordinarios, 2. Cofres del tesoro de madera ordinarios, 2. Cofres del tesoro de madera ordinarios y 1. El cofre del tesoro de una mascota común ha sido capturado en esta red de pesca. Los 10 cofres del tesoro contienen los siguientes elementos. Un lobo de nieve adulto, 30 litros de gasolina, Sprite, 6 botellas. Incluso existe tal cosa. Los cofres del tesoro son cada vez más interesantes. Al ver las palabras, cofre del tesoro de mascotas, muchos pensamientos pasaron por la mente de Su Yu. Lobo de nieve adulto ordinario. Longitud, 2 metros. Peso, 70 kilos. Detalles, pertenece a una subespecie de la familia de los caninos carnívoros, el lobo gris. Descripción, la mascota ha sido domesticada en el cofre del tesoro de mascotas. Se puede utilizar para vigilar la caza. Tiene una fuerza de combate que supera las manos desnudas de la gente común. En este momento, información detallada sobre el lobo de nieve adulto en el cofre del tesoro de la mascota flotaba ante los ojos de Su Yu. Su Yu, que no tenía prisa por arrastrar los cofres del tesoro, se acarició en la barbilla y pensó, si tuviera que poner esto en la isla, no tendría dos inútiles extra. Después de todo, a diferencia de los dos duendes, el lobo de nieve no tenía la capacidad de trabajar en absoluto. No parecían ser de mucha utilidad para Su Yu por el momento. Después de pensarlo un poco, Su Yu decidió arrojar el cofre del tesoro a la caza de madera. Abriría el cofre del tesoro cuando lo necesitaran el futuro. De todos modos, Su Yu ya lo había probado. Mientras no abriera el cofre del tesoro, el cofre del tesoro no desaparecería. Había que decir que Su Yu era el único que podía hacer esto. A los demás supervivientes les resultó imposible no abrir el cofre del tesoro que sacaron. Esto se debía a que si no lo abrían, no sabrían lo que había dentro. Muy rápidamente, Su Yu arrastró la red de pesca hasta la orilla y arrastró los diez cofres del tesoro hacia la caza de madera. Luego, Su Yu los clasificó y los colocó en la caza de madera de acuerdo con el uso de los elementos del interior. En este momento, si otros sobrevivientes vieran la situación en la caza de madera de Su Yu, definitivamente babearían de envidia. Resultó que en la pequeña caza de madera de Su Yu, además de una parte de los cofres del tesoro que ya se habían abierto, también había muchos cofres del tesoro de madera amontonados. Si esto fuera en la antigüedad, definitivamente sería un terrateniente rico. Timbre Llevas un día en el ranking. ¿Quieres recibir el cofre del tesoro de recompensa? Justo cuando Su Yu aplaudió y estaba a punto de salir de la caza de madera, una notificación mecánica sonó en sus oídos. Recibir Al escuchar esta notificación, Su Yu naturalmente eligió recibirla sin dudarlo. Cofre del tesoro de recompensa por permanecer un día en la clasificación. Descripción Contiene un fragmento de área de isla más 5 metros cuadrados. Área de la isla y fragmento de 5 metros cuadrados. Descripción Las otras islas están destrozadas por varias razones y el fragmento de isla generado puede aumentar el área de la isla en 5 metros cuadrados. ¿Tan rico? Al mirar los elementos en el cofre del tesoro, Su Yu sintió que había subestimado el cofre del tesoro de recompensas. Esto se debió a que este cofre del tesoro equivalía a 5, área de la isla y fragmento de un metro cuadrado, del cofre del tesoro de madera. Además, el fragmento de isla no fue tan fácil de pescar. Con solo mirar a Su Yu, uno podría darse cuenta de lo difícil que era pescar un fragmento de un área de isla de más un metro cuadrado. Su Yu había pescado tantas rondas pero solo logró obtenerlo una vez hasta el momento. Luego, miró los dos fragmentos de isla de más 5 metros cuadrados que había obtenido del cofre del tesoro. Su Yu decidió usarlos. En un instante, Su Yu pudo sentir claramente que la isla en la que se encontraba se había vuelto mucho más grande. En comparación con la vez anterior, cuando aumentó en 2 metros cuadrados, esta vez la expansión fue más obvia. Después de echar un vistazo a la isla ampliada, Su Yu pensó y abrió su propio panel de estadísticas. Maestro de isla de nivel 1, área de la isla 112 metros cuadrados. Nombre, Su Yu Edad, 23 años Fuerza, 1,4 más, 1,12 Físico, 1,4 más, 1,12 Espíritu, 1,9 más, 1,12 Esclavos propios Dos duendes de bajo nivel, más 10 prosperidad de la isla Nota, entre paréntesis están las estadísticas agregadas al Alan Mastor en su propia isla Las estadísticas adicionales no serán efectivas después de abandonar su isla Puntos de prosperidad de la isla 55 puntos Ranking regional número 1 10 puntos por la casa de madera 10 puntos por los duendes 5 puntos por los árboles jóvenes Habilidades Habilidad de conocimiento de grado SSS Habilidad de grado desconocido Doble felicidad se puede actualizar Canal de comunicación regional Canal comercial regional Lista de puntos de prosperidad regional En este momento, el panel de estadísticas personales de su Yu era obviamente más abundante que antes Después de observar la fuerza, el físico y el espíritu que se le agregaron cuando estaba en su isla en su panel de estadísticas personales Su Yu de repente se preguntó si mejoraría la isla al tamaño de un continente más adelante ¿Podría poseer una tierra? ¿Poder demoledor? En cualquier caso, de acuerdo con la situación actual Si el área de la isla aumentara a 200 metros cuadrados, podría aumentar cada una de las estadísticas de su Yu en dos puntos Aunque este número no parecía grande, si su Yu aumentara el área de la isla a 100.000, 1.000.000 o 10.000.000, entonces el valor del atributo adicional sería anormal Sin embargo, sólo podía darle efectos de atributos adicionales cuando estaba en su isla Su Yu sacudió la cabeza y desechó las fantasías de su mente Luego, hizo clic en el canal de comunicación para ver si podía encontrar algo bueno Cielos, tierra, sálvame, ¿cómo puedo sobrevivir con un solo juego de cebo común y corriente? Amigo, ¿por qué no intentas ver si puedes bucear y agarrar el cofre del tesoro bajo el agua? Buena idea Maldita sea, ¿quién sabe si todavía puedo subir si bajo? Hermanos, no se sumerjan en el agua Debajo del agua, hay Joder, estás bien, si todavía estás vivo, haz un sonido y explica que hay debajo del agua antes de colgar Cuando hizo clic en el canal de comunicación y vio cierto mensaje, las cejas de Su Yu inmediatamente se fruncieron ¿Qué más hay debajo del agua además del cofre del tesoro? En este momento, se despertó la curiosidad de Su Yu Después de todo, si realmente hubiera otras cosas bajo el agua, Su Yu debería poder verlas Después de pescar tantas veces, Su Yu todavía no había descubierto nada más, esto obviamente fue un problema ¿Podría ser que haya algunas reglas especiales que me restringen? No soy lo suficientemente fuerte, así que no puedo verlo por el momento En ese momento, Su Yu de repente pensó en una posibilidad ¿Alguien sabe qué hay debajo del agua? ¿Esto da demasiado miedo, habrá monstruos atacando por la noche? No creo que esto suceda dentro de estos siete días Es difícil decir qué pasará después Joder, ¿no puedes maldecirlo? Mientras Su Yu estaba sumido en sus pensamientos, la atmósfera en el canal de comunicación se volvió cada vez más pesada Fue porque un hermano había enviado un mensaje que nadie sabía si era cierto o no Luego, desapareció, lo que instantáneamente provocó que la mayoría de los supervivientes siguieran adivinando Después de todo, esto estaba relacionado con la vida de todos Era difícil no preocuparse Su Yu también había hecho muchas conjeturas debido a esa frase Todos, no se asusten Es inútil tener miedo Lo único que podemos hacer ahora es hacer todo lo posible para sobrevivir En ese momento, en el canal de comunicación, alguien se acercó y habló Trabaja duro para sobrevivir, ¿cómo podemos sobrevivir? Ni siquiera podemos comer corteza de árbol en esta isla desnuda No podremos aguantar mucho con la comida que pescamos Alguien acababa de dar un paso adelante para levantar la moral en el canal de comunicación Pero al segundo siguiente, otra persona había dado un paso adelante para desmoralizarlo Suspiro, los diez primeros en el ranking definitivamente ya no tienen que preocuparse por la comida y la bebida Después de todo, reciben muchos ebos comunes todos los días Así es, así es, como compañeros humanos, deberían ayudar a quienes no tienen recursos, como nosotros Jeje, ¿crees que son tus papás? ¿Por qué tienen que utilizar los recursos que obtuvieron con gran dificultad para salvarte? Cuando Su Yu vio la información en el canal de comunicación, arqueó ligeramente las cejas A Su Yu no le sorprendió en absoluto que algunas personas hubieran comenzado a cambiar el tema a aquellos que estaban clasificados en la parte superior de la lista Después de todo, también había 5.000 personas en una región pequeña Había todo tipo de gente aquí Desde los altos funcionarios y nobles, la gente común, los hooligans en las calles de la ciudad Hasta los matones que fueron encarcelados o incluso criminales viciosos Y algunos estudiantes que conservaron su inocencia y romance antes de transmigrar Con tantos tipos de personas mezcladas en la misma área Uno podría imaginar que tal problema definitivamente surgiría en el canal de comunicación Además, Su Yu sintió que en este momento Podría haber ya un pequeño tonto ingenuo al que le habían defraudado sus recursos Y todavía estaba ayudando a otros a contar su dinero Como era de esperar, justo cuando este pensamiento pasó por la mente de Su Yu Miró casualmente el canal de comunicación por el rabillo del ojo y descubrió que tal cosa realmente había sucedido Todos, presten atención Una mujer llamada Wang Tian Tian me estafó con una bolsa de comida Amigo, ¿puedes contarnos más detalles sobre tu experiencia de haber sido estafado? ¿Te estafaron mientras charlabas? En momentos como este todavía te pueden engañar, hermano, eres realmente bueno Después de leer la información, Su Yu inmediatamente envió un mensaje Comprar fragmentos de islas Los propietarios pueden enviarme mensajes privados para intercambiarlos por alimentos, agua dulce u otros artículos Después de enviar el mensaje, Su Yu decidió fijarlo en la parte superior Joder, ¿cuál es el pez gordo en las compras de clasificación? ¿Estás loco? Incluso puedes decir lo que significa ¿Qué es esto? Es un fragmento de isla Es obvio que se utiliza para aumentar el tamaño de la isla Joder, pensé que me iba a morir de hambre Siempre hay una salida Hermanos, acabo de atrapar un Cofre del tesoro de madera con el cebo ordinario de bienestar y obtuvo un fragmento de isla de más un metro cuadrado Tengo que negociar con el pez gordo de la clasificación Celoso Envidioso Odiar No mucho después de que Su Yu colocara el aviso de compra en la parte superior, alguien inmediatamente comenzó a enviarle un mensaje de texto De hecho, el fragmento del área de la isla estaba dentro de la clasificación de puntos de prosperidad que recompensa los cofres del tesoro Todos los cofres del tesoro del segundo al décimo lugar tenían este objeto dentro La diferencia fue el área de la isla agregada Por ejemplo, Su Yu había obtenido un fragmento de isla más 5 en el primer tablero, mientras que el segundo rango obtuvo un fragmento de isla más 3 y el tercer rango obtuvo un fragmento de isla más 2 En cuanto al rango cuarto al décimo, todos obtuvieron más un fragmentos de isla Sin embargo, estos tipos que podrían meterse entre los 10 primeros, naturalmente, no usarían estos fragmentos para intercambiarlos por las necesidades diarias como lo harían los otros sobrevivientes Aunque las necesidades diarias que tenían no eran tan diversas como las de Su Yu, no les faltaban las necesidades básicas El sobreviviente Guche cumplió con los requisitos que usted estableció y le gustaría enviarle un mensaje de texto ¿Quieres aceptar el DM? Sí Al escuchar la notificación por DM, Su Yu asintió en voz baja ¿Es este el maestro en primer lugar? Quiero preguntar cuánta comida y agua se pueden intercambiar por un fragmento de isla más 1 En ese momento, Guche, que estaba en su isla, estaba ligeramente pálido Tenía los labios agrietados, lo que era señal de que su cuerpo estaba empezando a deshidratarse Resultó que Guche no logró pescar agua dulce con los 10 cebos ordinarios que se les dieron a los novatos Además, de los 10 cofres del tesoro que sacó, 8 de ellos eran cofres del tesoro dañados Estaban llenos de calcetines andrajosos, ramas marchitas, etc. En cuanto a los otros 2 cofres del tesoro, eran cofres del tesoro de madera ordinarios Guche había obtenido de ellos un total de 10 porciones de madera Cuando vio lo que obtuvo de sus 10 juegos de cebo, Guche casi muere en el acto Afortunadamente, Guche había obtenido un trozo de pan integral y una botella de 500 mililitros de agua mineral del cofre del tesoro de supervivencia para principiantes De lo contrario, Guche sintió que bien podría saltar al mar y morir Así es, Guche fue el desafortunado que dijo en el canal de comunicación temprano en la mañana que había confiado en su fuerza de voluntad para resistir toda la noche En este momento, cuando Suyu vio el mensaje enviado por la otra parte en la interfaz de M se puso a pensar profundamente No era que estuviera preocupado por no tener nada que dar sino que Suyu estaba considerando con cuántas cosas debería intercambiar el fragmento Este artículo comercial no podía ser poco, pero tampoco demasiado De lo contrario, si Suyu lo quisiera más tarde sería difícil comprarles estas cosas a esos afortunados supervivientes Estaba dentro de las expectativas de Suyu que alguien hiciera un trato con él Después de todo, para aquellos que tuvieron la suerte de atrapar un fragmento de isla pero ni siquiera pudieron mantener su soporte vital básico era mejor usarlo para intercambiarlo por las necesidades diarias Después de todo, no tenía mucho sentido añadir un metro cuadrado de superficie insular en las primeras etapas Después de reflexionar un rato, Suyu le dio un precio a Gu Che Un fragmento de isla de más un metro cuadrado se puede cambiar por 15 litros de agua dulce 10 kilogramos de arroz y un encendedor a prueba de viento En ese momento, Gu Che, que estaba mirando la interfaz de M, vio el mensaje enviado por Suyu Para ser honesto, Gu Che estaba un poco indeciso No pudo determinar si la oferta de la otra parte era baja o no Sin embargo, cuando pensó en cómo tal vez no podría sobrevivir esa noche Si no vendía esta cosa al pez gordo para cambiarla por algunos suministros vivos Gu Che instantáneamente tomó una decisión Maldita sea, intercambiémoslo De lo contrario, si se lo vendo a otros, el precio podría bajar aún más Después de todo, solo los 10 primeros peces gordos del ranking pueden eliminar una gran cantidad de recursos en este momento De hecho, Gu Che todavía quería comparar precios, pero hoy solo tuvo 10 oportunidades de enviar mensajes Gu Che ya había enviado mensajes en el canal de comunicación varias veces hoy Por lo que incluso si quisiera enviar mensajes directos a otros peces gordos, es posible que no pudiera hacerlo Después de todo, todavía tenía que responderle a Suyu más tarde Jefe, intercambiemos los artículos, ¿puedes darme más artículos resistentes al frío? De lo contrario, moriré congelado por la noche En este momento, Gu Che, que había tomado una decisión, no se olvidó de intentar ver si podía conseguir más artículos resistentes al frío Muy bien, ya que eres la primera persona en intercambiar fragmentos conmigo Te daré un bono, un artículo resistente al frío Lo publicaré en el canal comercial, puedes pujar por ello tú mismo Después de leer el mensaje de Gu Che, Suyu era demasiado vago para negociar Después de todo, tenía muchos materiales resistentes al frío y todavía estaban en los cofres del tesoro de madera sin abrir Luego entró en la casa de madera Después de abrir un cofre del tesoro de madera que contenía una manta Suyu decidió directamente publicar una oferta comercial en el canal comercial Artículos para comercializar 15 litros de agua potable 10 kilogramos de arroz Un encendedor resistente al viento Una manta Artículos a cambio Más un fragmento de área de isla Tan pronto como Suyu publicó la oferta comercial Gu Che inmediatamente hizo su movimiento Pronto, Suyu también recuperó el fragmento de isla que Gu Che había intercambiado con él Por pequeño que fuera, seguía siendo un recurso Después de mirar el fragmento en su mano, Suyu decidió usarlo En un instante, el área de la isla que poseía Suyu también cambió de 112 metros cuadrados a 113 metros cuadrados Entonces, Suyu comenzó a estar ocupado nuevamente Primero, hizo un plan aproximado de cómo utilizar el área de la isla Luego, tomó la caña de pescar y se dirigió a la orilla Esta parte del mar es árida Aquí no hay recursos de cofres del tesoro Se recomienda cambiar de posición de pesca Al mirar la información flotando frente a sus ojos, Suyu inmediatamente comenzó a cambiar de posición muchas veces 5 metros bajo la superficie del mar, hay un cofre del tesoro Se recomienda pescar aquí E. Suyu, que había cambiado de posición varias veces, no pudo evitar exclamar sorprendido cuando vio la información parpadeando ¿Podría ser que su habilidad haya mejorado porque su fuerza ha aumentado un poco? En ese momento, Suyu no pudo evitar preguntarse Esto se debió a que la información que Suyu había recibido anteriormente eran pistas sobre qué parte del mar tenía más o menos recursos de cofres del tesoro No indicaría específicamente el nivel de estrellas del cofre del tesoro Intentémoslo y averiguémoslo Suyu, que tenía algunas conjeturas en su corazón, sacó directamente un cebo mejorado Después de cebar el anzuelo, Suyu arrojó con precisión el anzuelo al área indicada por la habilidad de percepción El tiempo pasó lentamente mientras Suyu esperaba Tres minutos, cinco minutos, y cuando eran casi diez minutos, Suyu sintió como la caña de pescar en su mano de repente se tensó Cofre del tesoro de madera ordinario Descripción Contiene cien hierro negro forjado Técnica de pesca Según la fuerza del pescador y la calidad de la caña de pescar, se recomienda tirar de ella hacia adelante y hacia atrás durante una hora antes de arrastrarla a tierra Cien hierro negro forjado Descripción Para ser utilizado en cañas de pescar comunes Uno de los materiales necesarios para mejorar la caña de pescar de hierro negro Úselo junto con los planos de mejora a silk, black iron hook y black iron fishing rod para mejorar las cañas de pescar comunes Tan pronto como el cofre del tesoro mordió el anzuelo, Suyu se dio cuenta de que la información del cofre del tesoro flotaba ante sus ojos Vaya, mi habilidad realmente ha mejorado No tengo que esperar a que el cofre del tesoro salga del agua para ver la información del cofre del tesoro que atrapé En este momento, el estado de ánimo de Suyu no pudo evitar emocionarse un poco Después de todo, de esta manera, Suyu podía pescar con precisión sin depender del favor de Lady Luck, que era algo voluble Pronto, Suyu arrastró con éxito el Cofre del tesoro de madera ordinario a la isla de acuerdo con los consejos dados por su habilidad de perspicacia Entonces, Suyu abrió el cofre del tesoro Timbre Tu habilidad doble felicidad ha sido activada Has obtenido dos piezas de cien hierro negro forjado Después de que sonó la notificación del activador de la habilidad, dos piezas de cien hierro negro forjado que emitían un color oscuro y parecían tan suaves como el jade aparecieron frente a Suyu Joder, es tan pesado Suyu extendió la mano para recoger el hierro negro de los cien forjados del suelo Cuando sostuvo el hierro en su mano, inmediatamente sintió lo pesado que era Los materiales para mejorar la caña de pescar se están volviendo cada vez más similares a los materiales de artefactos mágicos en las novelas de cultivo antes de que Yo transmigrara Suyu no pudo evitar pensar en esto después de mirar el hierro negro de los cien forjados en su mano Además, en este momento, Suyu sintió que realmente podría descubrir alguna técnica de cultivo secreta A medida que aumentaba el nivel del cofre del tesoro, aparecían cada vez más tipos diferentes de cosas en el cofre del tesoro ¿Suyu adivinó eso por encima de él? El cofre del tesoro de madera era el cofre del tesoro de hierro negro que correspondía a la caña de pescar de nivel de hierro negro Suyu supuso que después, podría haber cofres del tesoro de bronce, plata u oro En cuanto así era verdad o no, no lo sabía Luego, Suyu colocó las dos piezas de cien hierro negro forjado en la pequeña casa de madera Suyu había utilizado por completo esta pequeña casa de madera como almacén Después de almacenar los cien hierro negro forjado, Suyu corrió emocionado hacia la orilla y comenzó a observar cuidadosamente la superficie del agua Esta parte del mar contiene principalmente, cofres del tesoro de madera ordinarios Se recomienda cambiar de posición de pesca ¡Maravilloso! Después de obtener información más detallada, Suyu no pudo evitar apretar los puños con fuerza Como tal, Suyu comenzó a moverse por la costa Esta parte del mar contiene principalmente, y, cofres del tesoro de madera ordinarios Se recomienda cambiar de posición de pesca Después de cambiar de posición varias veces seguidas, Suyu finalmente encontró un lugar con el que estaba satisfecho En esta parte del mar se amontonan cofres de tesoros de madera ordinarios Se recomienda lanzar una red de pesca Ustedes dos, apúrense y tráiganme la red de pesca En este momento, Suyu rápidamente giró la cabeza y ordenó a los dos duendes de bajo nivel que se acercaran Al recibir la orden de Suyu, los dos duendes inmediatamente corrieron a recoger la simple red de pesca en el suelo Y luego rápidamente corrieron hacia Suyu Después de recibir la simple red de pesca de los dos duendes, Suyu rápidamente les colgó diez juegos de cebo ordinario Desde el cofre del tesoro de madera, había obtenido veinte cristales de energía ordinarios Suyu ya les había pedido a los dos duendes que usaran la harina que había pescado para hacer más de cien juegos de cebo ordinario Por lo tanto, lo que Suyu tenía que hacer ahora era utilizar el cebo ordinario con todas sus fuerzas Coloca un poco de madera aquí Suyu, que acababa de colgar los cebos ordinarios, arrojó la simple red de pesca que tenía en la mano e inmediatamente instruyó a los dos duendes a su lado Los dos duendes, que ya estaban familiarizados con esto, rápidamente arrastraron la pila de madera y la golpearon En cuanto a Suyu, sostenía con fuerza la cuerda al final de la red de pesca Los cofres del tesoro de madera ordinario se están entrando en la red de pesca uno tras otro Por favor tome nota Tenga en cuenta que no debe dejarse arrastrar al agua Se recomienda que mucha gente lo arrastre Justo cuando Suyu estaba completamente concentrado, las instrucciones de su habilidad de perspicacia flotaron ante sus ojos Al ver la pista de su habilidad de perspicacia, Suyu inmediatamente envolvió la cuerda con fuerza alrededor de la estaca de madera Luego, instruyó a los dos duendes que estaban a un lado Ustedes dos, parense al frente y sostengan la cuerda Escucha mis órdenes más tarde Cuando te pida que jales, usa todas tus fuerzas para levantarlo, ¿lo entiendes? Entendido, maestro Al escuchar las palabras de Suyu, los dos duendes inmediatamente corrieron frente a Suyu y rápidamente agarraron la cuerda que había sido tensada El décimo Un cofre del tesoro de madera ordinario ha sido capturado dentro de la red Arrastre rápidamente la red de pesca a tierra De lo contrario, existe el riesgo de que el cofre del tesoro se suelte de la red de pesca y se escape Justo cuando los dos duendes se aferraban a la cuerda, otra notificación flotó frente a los ojos de Suyu Jalar Después de ver esta notificación, Suyu no tenía la energía para prestar atención a lo que había dentro de los diez Cofres del tesoro de madera ordinarios Joder, la fuerza de estos diez cofres del tesoro de madera ordinarios de dos estrellas es tan jodidamente feroz En el momento en que gritó la palabra tirar, Suyu inmediatamente sintió que la cuerda en su mano se tensaba por una fuerza poderosa En ese momento, Suyu volvió a experimentar el tira y afloja como lo había hecho antes Sin embargo, Suyu no jugó limpio en este tira y afloja Ató directamente el extremo de la cuerda a una estaca de madera, asegurando directamente su victoria Pronto, la lucha bajo la superficie del agua se debilitó Al ver esta escena, Suyu ejerció su fuerza y comenzó a arrastrar la red hacia la isla Las venas de los brazos de los dos duendes también estaban hinchadas Una parte de la red de pesca que estaba en el agua finalmente salió a la superficie ¡Uf! Cuando el hombre y los dos duendes lograron arrastrar la red de pesca a la orilla, Suyu dejó escapar un profundo suspiro Es trabajo manual tirar de la red Este cansancio estuvo acompañado de una cosecha plena Después de calmar su respiración, Suyu comenzó a observar los 10 Cofres del tesoro de madera que había sacado esta vez 9 Cofre del tesoro del monstruo ordinario 1 Cofre del tesoro del monstruo ordinario Los cofres del tesoro contenían los siguientes elementos 20 ml de poción de estadísticas de fuerza 20 ml de poción de estadísticas físicas 20 ml de poción de estadísticas espirituales Más un fragmento del área de la isla Cristal de energía ordinario Traje especial resistente al frío Plano de construcción de valla de espinas Hombre Comer semillas de flores Poción de aceleración del crecimiento de plantas Y un duende de bajo nivel Después de mirar los 10 cofres del tesoro Que todavía estaban atrapados en la red de pesca Información detallada sobre los cofres del tesoro Flotó ante los ojos de Suyu No está mal Había obtenido otro conjunto de pociones De tres piezas para principiantes Además, los fragmentos de isla Que Suyu había capturado antes También estaban entre ellos En cuanto a los cristales de energía ordinarios No era necesario mencionarlos Además, otro cofre del tesoro monstruoso Parecía proporcionar mano de obra a Suyu Suyu no miró más de cerca estas cosas que ya reconocía En este momento Suyu estaba mirando la información de los elementos En los cuatro cofres del tesoro Que nunca antes había obtenido Traje especial resistente al frío Descripción Fabricado con materiales especiales Tiene efectos impermeables y resistentes al frío Usarlo puede resistir eficazmente el frío Y mantenerte abrigado Puede soportar una temperatura máxima De menos 30 grados centígrados Plano de construcción de valla de espinas Descripción Utilice materiales para construir una cerca de espinas De 2 metros de altura alrededor de un área de 10 mx 10 metros Materiales de construcción Espina 0 diagonal 100 Semilla de flor devoradora de hombres Descripción Semilla de flor devoradora de hombres Cuando se cría Se puede utilizar para proteger la casa Cuando madura La flor devoradora de hombres puede matar fácilmente a los humanos comunes Su ciclo de crecimiento normal es Brotación Mes 1 Brotación Mes 2 a 4 Crecimiento Mes 5 a 9 y Floración Mes 10 a 12 Cuando alcance la etapa de floración Conducirá una vida extremadamente larga siempre que no sea destruido por fuerzas externas Poción de aceleración del crecimiento de las plantas Descripción Una solución nutritiva preparada mediante un método especial Puede utilizarse para acelerar el ciclo de crecimiento de plantas comunes Una porción puede acortar el ciclo de crecimiento de un año de las plantas a tres días La composición de la poción Polvo de cristal de energía ordinario Agua ¿Existe tal cosa? Parece un cristal de energía ordinario Es prácticamente un tesoro en las primeras etapas Después de leer la información del último elemento Este pensamiento pasó por la mente de Su Yu Después de negar con la cabeza Su Yu dejó de pensar en eso Rápidamente dio un paso adelante y sacó el cofre del tesoro donde estaban las pociones de fuerza, físico y espíritu Posteriormente, Su Yu bebió los tres tipos de pociones, fuerza, físico y espíritu En un instante, Su Yu se sintió tan emocionado que no podía respirar Esta era la primera vez que Su Yu bebía varios tipos diferentes de pociones al mismo tiempo Si no fuera por el hecho de que la idea había insinuado que no era peligroso, Su Yu no se habría Atrevido a hacer esto Mientras Su Yu estaba siendo devastado por el poder medicinal de varios tipos de pociones estadísticas El canal de comunicación donde se encontraba Su Yu estaba lleno de charla En cuanto a la causa del asunto, comenzó a partir de una noticia publicada por alguien No mucho después de que Su Yu saliera del canal de comunicación Alguien publicó directamente ese mensaje en el canal de comunicación Hermanos, puede que no me crean, pero una persona viva salió del cofre del tesoro que abrí Joder, es un hombre o una mujer Fotos o no sucedió No lo creo No estoy mintiendo Es un hombre Después de que lo abrí, este tipo me llamó directamente Su Maestro Además, en mi interfaz de estadísticas, muestra que es mi sirviente Lealtad 60 Lealtad 60 Tisc, tisc Amigo, deberías estar un poco preocupado De acuerdo con la rutina antes de transmigrar, con puntos de fidelidad por debajo de 60, existe la posibilidad de traición ¿Creen ustedes que es posible que consigamos una conejita o una gata del cofre del tesoro más tarde? Primero deberías pensar en cómo sobrevivir al periodo de principiante Muchos supervivientes charlaban alegremente en el canal de comunicación Wang Teng, que había comerciado con Su Yu dos veces, miró sin palabras al hombre corpulento frente a él Resultó que la persona que atrapó a un hombre no era otro que Wang Teng Joder, qué bueno sería si pudiera atrapar a una chica Miró al hombre de mediana edad de aspecto honesto frente a él y murmuró en voz baja Ding, tu sirviente siente que no lo valoras Lealtad menos uno Tenga en cuenta que cuando la lealtad de un sirviente es inferior a 60, el sirviente resistirá las órdenes del amo Cuanto menor es la lealtad, mayor es la resistencia Cuando la lealtad es inferior a cero, el sirviente odiará al amo Joder, atrapé a un sirviente o a un amo Cuando escuchó la notificación, no pudo evitar sentirse un poco triste De repente, desde el estómago de A, salió un gorgoteo Ven, ven, ven Eres A, ¿verdad? Te traeré algo bueno para comer Cuando escuchó este sonido, instantáneamente supo cómo aumentar la lealtad de su sirviente Muy pronto, preparó hábilmente un plato de fideos instantáneos para A Ven y pruébalo Sabe bastante bien Wan Teng le dio el plato de fideos instantáneos del maestro Kang a A Gracias mi señor Al ver esto, A extendió la mano directamente y lo tomó Luego, tomó sus palillos y empezó a comer Joder, parece una persona antigua Esta vez no se atrevió a quejarse en voz baja Solo se atrevió a quejarse en su corazón En ese momento, después de comer un bocado de fideos instantáneos, los ojos de A se iluminaron Timbre Tu sirviente ha sentido tu importancia para él Lealtad más uno cero Uf Exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó esta voz Finalmente había estabilizado los puntos de fidelidad por el momento En cuanto a A, lo barrió todo, incluido el caldo Luego, miró a Wan Teng con una mirada anhelante Joder, eres un inútil Cuando vio la mirada de A, casi quiso morir ¿Por qué tenía un inútil extra sin ningún motivo? Sin embargo, al final, todavía no pudo resistir la tentación de aumentar los puntos de fidelidad Por lo tanto, obedientemente comenzó a hacer fideos nuevamente Si Wan Teng viera la lealtad de los dos duendes en la isla de Su Yu, probablemente sentiría tanta envidia que podría explotar Todos eran esclavos, entonces ¿por qué la diferencia era tan grande? Por otro lado, Su Yu, que había sido devastado por los tres tipos de pociones, no pudo evitar estremecerse cuando los efectos disminuyeron Impresionante Su Yu, que acababa de recuperar el sentido, no pudo evitar rugir al cielo Después de ejercitar su cuerpo, Su Yu también decidió abrir el cofre del tesoro del monstruo Después de todo, más gente significa más fuerza laboral Su Yu no podría construir la isla solo Estallido Después del disparo en la mano de Su Yu, el duende de bajo nivel que salió del cofre del tesoro del monstruo fue directamente destruido Dios mío, esta escena asustó a los dos duendes de bajo nivel que estaban trabajando diligentemente y de inmediato se arrodillaron en el suelo Su Yu hizo lo mismo que antes y eligió la opción de esclavo duende Como tal, con la habilidad de doble felicidad de Su Yu, Su Yu obtuvo otros dos duendes de bajo nivel Ustedes dos, vengan aquí Después de mirar a los dos gablins de bajo nivel que habían aparecido de la nada, Su Yu les gritó a los dos gablins que todavía estaban arrodillados en el suelo Al escuchar la llamada de Su Yu, los dos duendes inmediatamente se levantaron y corrieron rápidamente al lado de Su Yu Aquí, cada uno de ustedes debe capacitar a uno y decirle lo que debe hacer todos los días, ¿lo entiendes? Entiendo Cuando los dos duendes escucharon esto, inmediatamente se emocionaron Aunque todos eran esclavos de Su Yu, todavía estaba bien cuando había pocos duendes, pero cuando había muchos duendes, definitivamente necesitaban un duende supervisor Después de todo, los duendes eran seres inteligentes Naturalmente, tenían sus propios pensamientos Para ser honesto, si no fuera por el hecho de que todos estos tipos le eran leales, Su Yu no se habría sentido tan aliviado de dejarles todas las tareas a ellos Luego, Su Yu abrió el cofre del tesoro de la red de pesca que contenía los fragmentos de la isla y lo usó, haciendo que el área de la isla aumentara en dos metros cuadrados En cuanto a la semilla de flor devoradora de hombres, Su Yu echó un vistazo a su isla y eligió directamente un lugar para cavar un hoyo y arrojarla Después de llenar la tierra, Su Yu sacó la poción de aceleración del crecimiento de las plantas y la vertió sobre ella El terreno Pronto, justo frente a los ojos de Su Yu, una pequeña plántula se abrió paso en el suelo donde estaba plantada la semilla de la flor devoradora de hombres ¡Tisc, tisc! Esto es realmente mágico Si tuviera que desarrollar esto en mi mundo natal, mis manos se quedarían flácidas al aceptar todos los premios Después de mirar los pequeños brotes en el suelo, la mente de Su Yu comenzó a tener pensamientos más extraños Luego, Su Yu plantó otra semilla de flor devoradora de hombres al otro lado de la isla Había que decir que mientras los otros supervivientes seguían trabajando duro para conseguir recursos vitales, Su Yu había llevado la vida de un magnate No sólo no tenía que preocuparse por la comida y la bebida, sino que también había comenzado a planificar el desarrollo de la isla En ese momento, Su Yu, que había probado la dulzura de lanzar una red, volvió a dar vueltas alrededor de la isla Esta parte del mar contiene principalmente cofres del tesoro dañados y cofres del tesoro de madera ordinarios Se recomienda cambiar de posición de pesca Esta parte del mar contiene principalmente cofres del tesoro de madera ordinarios Se recomienda cambiar de posición de pesca Así, después del posicionamiento preciso de Su Yu, finalmente encontró otro lugar donde poder lanzar la red Esta parte del mar contiene principalmente cofres del tesoro de madera ordinarios Se recomienda lanzar la red de pesca aquí Al ver la notificación flotando frente a sus ojos, Su Yu inmediatamente hizo arreglos para que los dos duendes colocaran la estaca para que no fuera demasiado tarde más tarde Después de colocar la estaca de madera, Su Yu rápidamente arrojó la simple red de pesca que tenía en la mano Después de enrollar rápidamente la cuerda alrededor de la estaca de madera, Su Yu aplaudió y caminó hacia el sillón de masaje a un lado para sentarse En cuanto al trabajo de tirar de la red, ahora ya tenía cuatro duendes de bajo nivel, por lo que, naturalmente, no había necesidad de que Su Yu se uniera Su Yu solo necesitaba prestar atención cuando la red estaba llena Su Yu, que estaba prestando atención a la retroalimentación de la habilidad de percepción, hizo clic en el canal de comunicación Cuando Su Yu ingresó al canal de comunicación, revisó los registros del chat hasta que vio el mensaje enviado por Wan Teng Entonces, la expresión de Su Yu cambió ligeramente Se pueden encontrar seres humanos en cofres del tesoro Su Yu comenzó a reflexionar después de leer la publicación de Wan Teng Después de pensar un rato, Su Yu se centró en los puntos de fidelidad Para ser honesto, en lugar de abrir el cofre del tesoro de un humano con bajos puntos de lealtad que necesitaban una crianza lenta para formar una comprensión tácita Su Yu preferiría tener un monstruo leal subordinado Suspiro, estoy a punto de vomitar por comer tanto pescado y carne todos los días ¿No puedes dejarme pescar tanta carne? Tengo muchas ganas de experimentar la sensación de hambre Joder, hay un impostor aquí Que alguien venga y lo mate a golpes Mierda, gente como tú no durará 10 minutos en un programa de televisión Joder, espero que el deseo de ese tipo se haga realidad Espero que ese bastardo muera de hambre Mientras Su Yu estaba sumido en sus pensamientos, alguien comenzó a lucirse en el canal de comunicación Tisc, tisc, grupo de personas Solo porque no puedes comer uvas, insistes en que son ácidas, y que si presumo, ¿qué puedes hacerme? Si tienes la habilidad, ve a competir con los peces gordos entre los 10 primeros del ranking, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estás aquí para buscar un sentido de superioridad, creo que ahora estás en cuclillas frente a la pantalla de luz, mordisqueando bollos al vapor y bebiendo agua fría para hincharte Maldita sea, esta persona está tan aburrida que le duelen las pelotas En este momento, Su Yu miró la información más reciente y no pudo evitar quedarse sin palabras Maldita sea, esta persona está tan aburrida que le duelen las pelotas